Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a todos por su asistencia y también a los que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, así como de otros países como son Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, entre otros. Se queda con ustedes el ingeniero Luis Inés Alonso, presidente del capítulo Ciudad de México. Muchísimas gracias, Brenda. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, lo que quisiera es agradecer a todos y cada uno de los que se han conectado el día de hoy para presenciar esta importantísima y muy interesante charla de nuestra mensual sesión técnica del ASREI capítulo Ciudad de México. Antes de continuar, lo que quisiera es agradecer en primera instancia a nuestros nuevos miembros, el ingeniero Iván González y el ingeniero Miguel Houla. Les damos la más cordial bienvenida. También quisiera aprovechar para, por favor, recordarles e invitarlos a todos los que no son miembros de ASREI, que se unan a la sociedad, que lo hagan. Los beneficios que tiene el hacerlo son grandes y son mucho, muy valiosos. Por ejemplo, si ustedes se inscriben como miembros, como socios, ustedes van a recibir uno de estos tres beneficios, que puede ser un estándar, puede ser también un curso en línea o uno de los libros de fundamentos. Entonces, tenemos. Entonces, si ustedes ven y hacen un poco de cuentas, la verdad, la membresía les viene saliendo mucho, muy económica, porque el valor de cada una de estas o una de estas, que es la que se les otorga beneficios, pues es considerable y es muy importante. Entonces, por favor, insisto nuevamente, todos los que no lo hayan hecho, háganlo. Los beneficios, insisto, son muchos. No solamente tienen descuentos en la librería, en la biblioteca de ASREI, sino también en todo lo que son estándares y publicaciones de la sociedad. Pues muy bien, el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro patrocinador Victaulic. Siempre agradezco su presencia. La verdad, durante todos los años del capítulo, en la existencia del capítulo, nos han apoyado. Agradezco infinitamente su su participación. Infinitamente también agradezco el patrocinio, el cual nos ayuda y nos nos permite promover el conocimiento, que es en gran parte lo que tenemos como misión, como capítulo y como ASREI en sí. Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar y dejar en manos de Diego, este, mi cámaras y micrófonos, tengo que dar algunos avisos importantes, los cuales son los siguientes. El punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas recibidas por medio del chat. Por favor, quiero recalcar las preguntas, háganlas a través del chat. Sé que hay una sesión de Q&A, pero por favor, para tener la certeza de que sí serán respondidas, por favor, háganlo a través del chat. Bien, la política de comercialismo de ASREI proviene el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDH, por favor, solicítelos al final de la encuesta de opinión del webinar. Tenemos una encuesta al final del webinar, ahí viene el formato para hacer su solicitud, llénenlo, envíenlo y se les podrán otorgar esos PDHs. ¿Qué son los PDHs? Pues es una hora de desarrollo profesional y los PDHs se otorgan en relación uno a uno por cada hora de educación continua que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal. Las actividades varias como avisos, espacios comerciales, etcétera, no generarán PDHs. Muy bien, si ustedes o alguien está interesado en nuestras políticas de privacidad, les pido que por favor ingresen a nuestra página web www.asreimx.org y ahí con todo gusto podrán consultarlas. Bien, pues sin más, tengo el gran gusto de presentarles a ustedes al ingeniero Diego Domínguez. Él es ingeniero mecánico administrador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus de Estado de México. Cuenta con el GTP, curso especializado de aire acondicionado de train. También tiene 13 años de experiencia en el mundo del HVAC y desde hace cuatro años forma parte de Vitaulic México. En su recorrido como profesional de esta industria, apoyado y asesorado en el diseño de plantas de abuelada en proyectos de México a todos los niveles de clientes, firmas de ingeniería, contratistas, desarrolladores, gerencias de obra y empresas de commissioning. Él es miembro de ASHRAE y actualmente responsable del territorio centro y sur de la República Mexicana. Pues muy bien, sin más, dejo cámaras y micrófonos en manos de Diego Domínguez. Bienvenido Diego y muchísimas gracias por tu presencia y por lo que promete ser una muy interesante charla. Muchísimas gracias Luis. Este, buenos días a todos. Muy amable por esa presentación tan, tan enérgica Luis. Este, gracias Brenda por, por esta oportunidad y buenos días a todos. Bueno, pues voy a presentar mi pantalla. Espero que todos, todos ya la puedan ver. Sí, perfecto, ya la podemos ver ya. Gracias. Excelente. Bueno, pues este, de nuevo muchas gracias por esta oportunidad. Prácticamente el día de hoy voy a presentar lo, cómo podemos tener mejores de productividad en las instalaciones de HVAC. Generalmente los retos que he visto, las herramientas actuales, la vanguardia y las alternativas que nos van a poder ayudar a tener esa productividad lo más eficiente posible y esa es la intención del día de hoy. Entonces, doy comienzo a esta presentación. Bueno, ya, ya me había presentado Luis, este, Diego Domínguez de Victaulic. Y bueno, primero empezamos por algo muy importante que es, cómo podemos tener una eficiencia en nuestras construcciones. Pues principalmente en el tema de planeación es lo más importante que hemos visto ahora, que tenemos más herramientas y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, lo que voy a tocar el día de hoy con el tema de cómo ser un poquito más rentables. Obviamente eso nos ayuda reduciendo muchos riesgos en todos sentidos, en costos, en accidentes, en temas de flujos. Obviamente también la intención es, con una planificación, tratar de evitar los menos errores, este, y obviamente trabajar o usar la mano de obra con mucho más eficiencia posible. Entonces, de aquí partimos en muchos, muchos puntos importantes, por ejemplo, este, tener un enfoque no nada más de eficiencia, sino también de entregar con calidad un producto o una instalación que tenemos generada o que vamos a hacer para cada uno de los proyectos que vamos a realizar. Este, cómo, cómo hacemos eso posible. Son muchas formas y principalmente me voy a enfocar a todas las herramientas para evitar que podamos tener algún, a lo mejor algún tipo de salida o de falla, errores, evitar a lo mejor algo que se hizo en el pasado también. Todo este tipo de planeaciones, pues, nos va a ayudar a ampliar una mano de obra, este, calificada, por ejemplo, muchas veces sucede que, pues, por temas de costos, usamos una mano de obra normalmente no calificada, y obviamente, pues, nos vamos por el tema inicial de costo, que a lo mejor, y bueno, pues, esto es más sencillo, es, este, a lo mejor hay más disponibilidad también, pero tenemos un tema que al final, cuando ya está en la operación, puede ser que esa mano de obra no tenga esa calidad que a lo mejor requerimos, y al final del día, el retrabajo que se pudiera generar por, por esa, por esa mano de obra no calificada, pudiera generar a lo mejor sobre costos, o inclusive cosas peores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Primero, tener un mapeo de qué es lo que vamos a hacer en general, y principalmente, hacer un mapeo es importante, pero también podemos usar herramientas tecnológicas, que principalmente eso es lo que vamos a tocar, o voy a tocar el día de hoy. Una mano de obra calificada puede tener también sus beneficios, como tener un nivel de eficiencia, en cuanto a calidad, y entregar algo a la primera, bien a la primera, o tratar de que sea lo más, evitar los más problemas en el tema de instalación, asegurando con alguien que tiene una certificación, generar estimaciones mucho más precisas, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, a través de software que nos han ayudado, o que nos pueden ayudar, para ser precisamente más precisos en ese tipo de estimaciones, ya que cada proyecto es diferente, por muy parecido que sea, este, ahorros en los costos de mano de obra, que esto también habla, no nada más de la gente, sino en el manejo de materiales, también el tiempo que vamos a estar en la obra, el control de los costos, obviamente, mientras menos tiempo estás en la obra, pues, los costos, obviamente, se ayudas a reducirlos, aumentar la capacidad del taller, esto lo vamos a hablar más específicamente más adelante, en donde la intención es tener un lugar controlado para poder ser prefabricado. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Hoy en día, bueno, pues, realmente, con esta gráfica que viene de Estados Unidos, en donde podemos ver cuál es la productividad contra una industria manufacturera, contra una de construcción, y muchos me dirían, bueno, pues, realmente, la inversión que se pone en el tema manufacturero, pues, normalmente es mucho más, hay más herramientas, este, se enfoca un poquito más, o hay más disponibilidad de recursos, pero realmente, no, no, el que tengas, el que sea más eficiente, no necesariamente quiere decir que tengas que poner más recursos, al contrario, cuando hay una planificación con más detalle, este, a lo mejor pudiera, pudiera haber más, más, más actores en el tema de revisión, pero hoy en día hay herramientas que ya se usan en México, en donde nos pueden ayudar, tecnológicamente hablando, a poder hacer más eficientes con las mismas herramientas y recursos que tenemos actualmente. Entonces, el tema de la productividad ya no es un tema inalcanzable o que necesites muchos más terceros que puedan estar haciendo revisiones de cada uno de estos proyectos y ayudar a que este déficit de diferencia entre un manufacturero y construcción se puedan reducir o se puede inclusive integrar, que eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues obviamente esto, ¿cómo, cómo se puede mejorar esta eficiencia en construcción? Bueno, pues realmente todo empieza desde un concepto de proyecto, en donde tenemos muchos, muchos factores para integrar, obviamente para poder llegar a un ideal, tenemos dentro de nuestras planificaciones, todos los, puntos importantes a considerar como los costos, como los manejos de materiales, la mano de obra, todo el modelado, que eso es una de las cuestiones más importantes que vamos a tocar el día de hoy, y eso es la gestión total de proyectos de principio a fin, en donde, como bien digo, el modelado, costos, estimaciones, fabricaciones, el contenido que se van a generar en un software, los servicios de inspección, todo lo que eso tiene que ver con el commission, con el commissioning también, que eso no nada más es después de o durante, sino puede ser inclusive hasta antes de, de manera virtual, y obviamente esto es siempre, también estar actualizados con, con softwares y herramientas nuevas que, que existen y nos ayudan mucho a tener una visualización, una visualización previa a la construcción mucho más, este, realista posible, obviamente esto ayuda a reducción de costos en proyectos, obviamente implementación de puntos puntuales, de, de, de procesos puntuales para evitar cierto tipo de detalles o mejorarlos, este, y siempre tener unas mejores prácticas en el tema de construcción, en donde, por ejemplo, aquí lo pongan unos seis puntos muy precisos, de cómo hacerlo y por dónde empezamos, primero, dónde empezamos, esto sería en la concepción del proyecto, que sea diseño y la ingeniería, en donde siempre hay un concepto, una idea del proyecto que vamos a tener, ya sea la vertical, si es un hotel, si es un hospital, si va a ser un centro comercial, si va a ser, este, algún hotel, etcétera, ¿no? O de multiservicios también. Entonces, las herramientas que hoy en día de ingeniería y diseño, aquí nada más, este, se ponen algunas, pero en general las herramientas que se, que se están funcionando actualmente son, este, de soporte, de modelado, no nada más para poder generar algún tipo de, de, ¿cómo se llama?, de, de, de dibujo y de ahí nada más una aprobación para una sola disciplina, sino tener todo un concepto o un plano realizado en, en software, o en herramientas, como por ejemplo las que aparecen aquí, que estas son de referencia, hay muchas más para modelado y el tema de, de ingeniería, se hace, se hace, se tiene todo el concepto de ingeniería base y de ahí se hace un modelado y a lo mejor ya de ahí se puede hacer una integración a través de otro software de, de, de integración como, como Autoplan, este, Microsoft, Microsoft, etcétera. Estos son nada más ejemplos, al final ya hay muchos, cada, cada quien usa uno diferente, este, y la intención aquí es hacer todo bien desde un inicio, tener el contenido, las herramientas y obviamente esto ayuda a que los detalles de cada una de las disciplinas, ya sea para contraincendio, ya sea para HVAC, ya sea para industria, o para aguas, agua, este, de servicios, eléctricos, etcétera. Todos estos ya se pueden hacer un modelado vía virtual para, inclusive arquitectónico, muy importante, en donde toda esa integración se puede lograr a través de, de un, de un cruce de ingenierías, de, a través de estos softwares que, que, que muestro, en donde la intención es tratar de tener las más detalles posibles para evitar, eh, los más, las, las modificaciones que se puedan generar en obra, obviamente, de todas las obras que he visitado, este, en todas hay cambios, en algunas más, en algunas menos, pero la intención es, eh, tratar de, que sean los menos posibles, o las fallas, este, que luego llegan a suceder en las obras, a lo mejor las más grandes, tratar de, 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 que sean las, las, eh, que no sean tan grandes, para evitar salida de, 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 de flujo efectivo, por tratar de cubrir esos, esos problemas, o esos detalles, entonces, también esto ayuda mucho a, a la ahorra de, a la ahorro de tiempo, eh, trabajando correctamente desde un inicio, para evitar, este, como bien decía, los retrabajos, que eso nos genera, no nada más, mucho más tiempo en la obra, y, 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 este, y temas de materiales, sino también dinero, y no entregar los, los proyectos en tiempo. Otro de los temas, este, importantes, como paso número dos, sería las estimaciones, en donde las estimaciones, a la hora de ser modelado, ya los, los modelados son, ya muy automatizados en la mayoría de los softwares, en donde lo que podemos hacer es tener específicamente el detalle de ese proyecto. Puede ser que haya proyectos muy parecidos entre uno y otro, y uno de los errores, típicos que he visto, es que, eh, como nos fue bien en una obra, eh, obviamente tratamos de replicar al 100% todo eso, y a lo mejor, el tratarlo de replicar en una, en una parcialidad, obviamente eso, no, nos ayudó en el pasado, pero, copiarlo al 100%, que eso es lo que, pues, por lo menos yo he visto, eso genera algún tipo de, modificación, cambio, cambio, o error a la hora de, de llevarlo, porque no todos los proyectos, por muy parecido que sean, son iguales, y eso es uno de los principales errores en las estimaciones, para poder, este, llevar a un presupuesto final, ya sea porque es un poquito menos, o a lo mejor es un poquito más, y supongamos que nos equivocamos para, para más, digo, no hay problema, pero, obviamente, eh, los, los clientes finales, a lo mejor tienen un presupuesto determinado, eh, y cuando estamos muy claramente con, con todo un proceso muy detallado de qué es lo que se va a hacer, eh, cuáles son los, los costos estimados, y mientras más precisos sean ellos, pues, obviamente, más tranquilidad va a dar ambas partes, para el tema de, eh, los presupuestos, eh, reducción de, de riesgos, y no nada más de riesgos en costos, sino inclusive seguridad para los trabajadores, este, obviamente, este, obviamente, todo esto se puede hacer con una revisión conceptual, y, estas estimaciones, ahora, con, con los nuevos softwares o herramientas, se pueden integrar, este, eh, softwares como, por ejemplo, un, un tipo de SAP, o algún Salesforce, etcétera, que son herramientas de presupuestos y costos, una vez ya realizado el modelo, en donde podemos tener un listado de materiales, que son específicamente del proyecto, e, inclusive, se puede también saber si hay necesidad de hacer un prefabricado, si es posible, y todo eso nos puede llevar a una precisión en el tema de, de presupuestos, para poder tener un ahorro, tanto de tiempos, de dinero, y de movimientos directamente en la obra, o, errores, inclusive, este, este, retata de reducir lo más posible los errores que, que se puedan generar en la obra por los espacios, porque normalmente, típicamente, lo que he visto es que, eh, en la primera disciplina que llega es la que instala o la que agarra el espacio, ¿no? Por ejemplo, ah, si llega primero el eléctrico, ahí es el primero que pone, que, que, bueno, realmente no, no sucede tanto el eléctrico, pero, si llega primero la disciplina de contraincendio, y es el que tiene todo el espacio, todo el plafón, pues, es el primero que agarra el espacio que hay, y ahí es donde va, ¿no? Y, obviamente, este, ya cuando llegan los tubos de, no sé, de 14, de 12 pulgadas de, de agua helada, pues, obviamente, ahí ya no, ya no hay espacio, porque ya está pasando una de las tuberías de contraincendio, o eléctricos, o, o alguna otra disciplina, que, entonces, a la hora de que llega después, este, eh, primero está el de contraincendio, después llega el eléctrico, y al final llega el de agua helada, pues, ya no tiene espacio para poner las, las tuberías, o, inclusive, los ductos de aire, entonces, eso es un, yo creo que muchos pueden hasta estar pensando, bueno, pues, realmente, eso es una de las cosas que, que, que suceden, en donde el primero que llega es el primero que agarra el espacio, y ese tipo de cosas, tratar de, de, de evitarlas con estas herramientas que, que hoy en día existen, ¿no? Este, o sea, también saber el número de uniones, que eso también nos eficienta cuántas, cuánto trabajo se va a hacer en obra, o cuánto trabajo se puede hacer en un, en un taller, este, controlado. Eh, obviamente, esto es asegurar un buen diseño, que significa, eh, una confi, una confiabilidad en la ingeniería, eh, en los elementos de detalle del proveedor, que eso es, que eso es, los detalles de cada una de las, de los equipos, a bombeo, distribuciones, etcétera. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las bombas, que necesitan un, un determinado espacio para mantenimiento, realmente ese tipo de detalle se puede poner ahí, o un, un, un típico, este, caso que, que normalmente sucede, es que hay veces que minimizan mucho los detalles en, 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 en los proyectos, por, como, por ejemplo, un roscado, eh, de repente dicen, ah, ok, eso, este, lo podemos resolver fácil, o, lo, no sé, lo mandamos a que, a que, a que un torno haga el tipo de, de rosca que necesitamos, si es que es, este, BSPT, que es el, que es la rosca británica, o, a lo mejor, el NPT, que es el estándar, que usamos normalmente en, en México, este, y a lo mejor ese tipo de detalles los dejan al final, porque en el modelado normalmente no vienen, no hay un nivel de detalle como para decir, ah, si este sí viene el modelado, o, a lo mejor, y no, y lo se deja al final, en el, en los catálogos de, del, de los proveedores, puede venir, ah, pues esta manejadora tiene una entrada de rosca NPT hembra, este, o macho, y en, y en ese sentido, a lo mejor esos detalles se dejan a un lado, y ya cuando estás en la obra, es cuando ya dices, bueno, ya lo resolvemos cuando lleguemos a la obra, y hoy en día las herramientas de, de software, ya tienen ese nivel de detalle para poder saber qué tipo, inclusive, qué tipo de rosca, o qué tipo de brida es la que está manejando cada uno de los, de los equipos, para poder tener controlados, traerse más esos mínimos detalles, porque en el caso de que no sucede, puedes tener un presupuesto de que, bueno, eso, puedes tener un determinado presupuesto y un, no sé, un 20% de seguridad, de error, para poder tapar a lo mejor esos, esos agujeros, o esos, o esos hoyos que van pasando durante la instalación, en el, en el detalle del, del software, puedes tener estos, estos puntos, para que cuando estés en la obra, no haya un tema de que al final del día tienes que comprar un adaptador especial, para que en la obra puedas hacer una conexión de la manejadora con la tubería, o a lo mejor una válvula, y eso, a la hora de, 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 de tener los costos, o ponerlo en el presupuesto corriente, de, de cambios, pues obviamente puede ser que se salga totalmente, porque a lo mejor esos adaptadores no eran, no son sencillos de conseguir, el tiempo de entrega en lo que llegan esos adaptadores, de, de, a lo mejor de, de brida británica NPT, este, o también que todos esos tipos de detalles van a generar que tengas un sobrecosto y un retraso en, en el tiempo de la instalación, porque a lo mejor ese tipo de detalle tan pequeño, no lo tenías considerado, este, que es como un ejemplo, que en algunos proyectos los he llegado a ver, y obviamente llegan a tener, eh, una, un, un, un manejo no adecuado del, del presupuesto que se está generando durante la instalación, porque esto evidentemente no sucede en el modelado, sino en, durante la instalación, eh, y eso es por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un análisis de uniones, que esto es ya un poquito más a detalle, en donde, bueno, una instalación típica de un sistema de bombeo, eh, para poder hacer todo el instrumentado del bombeo, tanto en succión como descarga, en este análisis que está aquí, que estoy presentando en dos bombas, este, con su succión y descarga, estamos considerando más o menos unas 66, este, uniones que se tienen que hacer en campo, porque normalmente el tema de soldadura, se puede hacer superfabricado, pero normalmente se hace, o típicamente lo que he visto, es que se hace todo en campo, y normalmente en campo no tienes, a lo mejor, las condiciones adecuadas, a lo mejor no tienes, este, luz para poder ver en el cuarto de máquinas, o por los gases que se usen en el tema de soldado, este, o la posición que usa el soldador, para poder lograr todas estas uniones, eh, necesita más tiempo de descanso para poder disipar los gases que se generan por la soldadura, ya que los cuartos de máquinas normalmente, este, están muy encerrados y tienen poca ventilación, eh, también hay que esperar a que se enfríe ese soldado para poder a lo mejor hacer un bridado, o poner una, una contabrida, una contabrida, para poder hacer la instalación de alguna válvula, todo ese tipo de cosas nos llega a generar retrasos, y si es que, a lo mejor, este, en el caso del soldador, el soldador estrella no fue ese día, ¿no? Entonces, eh, para el tema soldados, obridados, que hay que alinear, hay que hacer varios puntos, todos estos detalles que, aunados a la herramienta disponible que se tienen en la obra, este, pudieran generar ese tipo de retrasos, y cuando hay un, una planeación, este, con todos estos softwares que comento, puedes tener también, inclusive, un, un, este tipo de análisis como para saber, si puedes hacer una eficiencia en, en este tipo de uniones, o en este tipo de instalaciones, haciendo prefabricados, o, a lo mejor, con otro tipo de instalación, como, por ejemplo, sería las uniones ranuradas, en donde, en este caso, podemos ver que, eh, en vez de estar uniendo cada una, este, una brida con tubo, y después de ahí, hacer un bridado, etcétera, etcétera, como se ve en, en, en la parte de las uniones bridadas o soldadas, tienes una ventaja en, en que son menos uniones en obra, y a lo mejor, y ya no necesitas, este, hacer tanto espacio por gases, porque a lo mejor el puerto, como decían, no está bien ventilado, o a lo mejor, y ya no necesitas una mano de obra especializada, porque, a lo mejor, este, en vez de que sea un soldador, este, estrella, por así decirle, o sea, si ya se ha certificado o no, es, puedas poner un, un instalador general, para poder hacer, de, de manera muy sencilla y adecuada, las uniones, o, inclusive, puedes hacer un elemento de prefabricado, que, se puede, generar en un lugar controlado, como en un taller, en el taller del, del contratista, que, el lugar está con luz, está plano, está adecuado para poder hacer un prefabricado, y, llevar, ciertos, eh, ensambles, a la, la obra, ya de manera, que evitas, que tengas tantas uniones, o tantos, posibles errores en la obra, con, o tantas uniones, eh, y eso te lleva, a que, en la obra, a lo mejor, no vas a hacer doce, doce uniones, en vez de, este, en vez de sesenta y seis, mientras más uniones, más probabilidad de error, hay, en la obra, y, y obviamente, eso ayuda bastante, con el análisis, que estoy mostrando, ¿no? Otro de los puntos es, por ejemplo, este, tener un análisis, también, de, de, de estudios de mano de obra, en donde, si ya tienes todo un prefabricado, todos, estos, prensambles, que estoy comentando, a lo mejor, llegas a obra, y nada más, haces conexiones puntuales, o a lo mejor, por espacios, también, puedes, puedes, este, inclusive, verlos, hay veces, que, para poder llevar ciertos materiales, no puedes hacer un prensamble muy grande, o prefabricados muy grandes, porque, no van a pasar, a la hora, de que lleguen a la obra, prefabricados, y no entren, en el cuarto de máquinas, o no entren, donde tienen que estar, por la naturaleza, en el proyecto, este, y, por ejemplo, también, poder revisar, que cuando estás, con un, un sistema soldado, ¿cuánto tiempo te lleva? Por ejemplo, en estas, eh, barras grises, esos son las, el tiempo que se lleva, en pie lineal, este, una soldadura, y en el tema de ranurado, estos, estos, eh, barras maranjas, estas, estas barras maranjas, que pueden ver, este, son, prácticamente, las que son, las, el tiempo que se lleva, el ranurar, y, este, poner un cople, en cada uno de las, de los, de los tipos de tubería, en donde, el eje de las, el eje inferior, son, el tipo de tamaño de tubo, si, de, empezando de dos y media, hasta veinticuatro pulgadas de tubo, y, el eje vertical, es el pie lineal, en el, en el que se está instalando, cuánto tiempo se lleva, a instalar ese tipo de tubo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, un ejemplo muy claro, en eficiencias, eh, para, para, eh, para la, 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 en mano de obra, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a, a tardar en hacer, ciertas instalaciones, con el, con cada tipo de tamaño de tubo? Y esto, es uno de los, claros ejemplos, para poder, tener una, una eficiencia, en la instalación, y, y el uso del recurso, de mano de obra. Y, también, por otro lado, tenemos, este, la planeación de ejecución, que esto es previo a, eh, la ejecución de la obra, en donde, como bien decía, ¿cómo podemos saber que todo esto está bien hecho, o que el análisis está lo más real posible? Bueno, pues realmente con el uso de una herramienta PIM, que por sus siglas en inglés, aquí lo que tenemos es el, el, el modelado de, la información del modelado de los edificios, que es, este software es una, o más que un software, es una herramienta para integración, de varias cosas, ¿no? Que es, desde el modelado, el prefabricado, como lo habíamos dicho, los temas, de, de logísticos, presupuestos, e inclusive hasta de mantenimiento. Ya todo esto se puede visualizar mucho antes de la concepción del proyecto, o sea, mucho antes de que empiece a haber cimientos en la obra, para saber, eh, tener unas estimaciones, tanto para el cliente final, como para los contratistas, en general, lo más precisas posibles, independientemente que, que, que hayan sus cambios, eh, a menos que, hay veces que sucede, sucede que los cambios arquitectónicos, se hacen durante la obra, bueno, en ese caso, son, son cosas, que, que salen, que salen de, pero la intención de, hacer esta integración, o este cruce, de ingenierías, con PIM, es, tratar de que, tanto el diseño arquitectónico, como todas las disciplinas, que están integradas, para el funcionamiento, del, adecuado, del, del, del proyecto, sean, lo más puntuales, eficientes posibles, en donde, aseguramos una, una calidad, y una realidad, muy precisas, de, y específicas, para el proyecto, este, una revisión, integral, que, que, eso quiere decir, que no nada más, es que el modelado, esté aceptado, sino inclusive, unas estimaciones, integradas, al mismo proyecto, a través de estos softwares, que, que actualmente, ya, ya se, se usan mucho, para el tema de, de control de presupuestos, como, como exact, como, este, este, Oracle, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos, en donde, todo este manejo, sería, a un nivel de detalle, tan, tan, específico, para cada proyecto, y, que cada proyecto, se hace, único, y enfocado, a, a cada una de las disciplinas, para que, dentro de este, modelado, haya, mucho más eficiencia, en todos los aspectos, y ámbitos, precisión, en la ubicación, del, de, de cada uno, de los, de los equipos, llámese, cualquiera, que sea la disciplina, el suministro de materiales, que esto, es uno de los puntos, críticos, normalmente, el suministro de materiales, ya sea para equipos, ya sea para, este, piezas, que son, importantes, en cada uno, de los elementos, del, de cada una de las disciplinas, en este caso, de HVAC, pues obviamente, incluir, todos, toda, y cada una de las piezas, para el buen funcionamiento, desde un balanceo, desde un, este, suministro adecuado, de, de, de instrumentación, para los chillers, para las bombas, construcción, y, y un, y permitir un, un modelado, y un cruce de ingenierías, donde, se puedan evitar, los más, los, los, las modificaciones, lo más posible, obviamente, este, las ventajas, de usar esta herramienta, es que, Wim, puede integrar, todas estas, diversas, este, opciones, como decía, este, con, inclusive, los modelados arquitectónicos, e ingenierías, para, poder tener, un presupuesto, lo más, lo más, preciso posible, y aunque se escuche repetitivo, hay muchos puntos, que al final del día, porque como podemos ver aquí en la imagen, este, tenemos, en el, en el mero centro, en el fondo de la pantalla, una imagen en, virtual, en, en BIM, o sea, ya transformada, en donde ya hay un cruce de varias ingenierías, inclusive hasta la soportería del mismo tubo, y, en, en el círculo, inferior derecho, podemos ver, que ya está llevado a la realidad, esos, esos mismos, este, ese mismo dibujo, está prácticamente, hecho realidad, instalado, tal cual se, se dibujó, en donde, pues obviamente, esto quiere decir, que los, las modificaciones, y los cambios, fueron los menos posibles, y esto ayuda, para los, reducir los tiempos, y, inclusive, tras llevar, el manejo del material, internamente, dentro de la obra, sea lo menos posible, normalmente, es que se lleva todo la, todo el material a la obra, en piezas separadas, en el tema de la instalación de la tubería, y a lo mejor, si estamos en un edificio de 40 niveles, puede ser que, de aquí hay que esperar el elevador, este, a mí me ha tocado, en algunas obras, aquí en México, que, para poder llegar al piso 30, o 25, que es donde está, a lo mejor la instalación, o, o algún detalle, este, puedes esperar hasta 30 minutos, en subir, esperar el elevador, para que te lleve, hasta ese nivel, y esos son tiempos muertos, que a lo mejor, y normalmente, no se consideran, unas estimaciones, simplemente, es como, bueno, es que no, hay que esperar, y aparte, pues subir, 29, pisos, con todos los materiales, este, a lo mejor se usan grúas, pero al final del día, hay que esperar a que llegue, a la mano de obra, etcétera, entonces, con este tipo de cosas, el manejo de material, dentro de la obra, se eficienta, ya que, puede que ya lleves, todo un prensamble, o que inclusive, dentro del modelado, ya sepas, cuáles son las piezas, que hay que llevar, a ese nivel, ya sea para conexiones, de balanceo, ya sea para conexiones, la distribución de la tubería, tú ya sabes, cuáles son las herramientas, o inclusive, ya te llevas, dos o tres piezas, prensambladas, que son para esa, para esa zona, para ese nivel 29, o a lo mejor, y ahí te sigues, al nivel 30, entonces, ya llevas, o ya está el material, en el piso, en donde lo único, tienes que esperar, tienes que esperar, y es que llegue, la gente de mano de obra, y en vez de estar, subiendo y regresando, porque se te olvidó una pieza, y hay que volver, irse hasta, hasta el almacén, que está en el sótano, típicamente, pues obviamente, ya se perdió, una hora, o un poquito más, en lo que esperas, el elevador, a que baje, a que suba, y, ya tienes, las piezas, a lo mejor, en los pisos, las personas, que están instalando, pueden estar en el piso 29, instalan, los prefabricados, que tienen en esa zona, y a lo mejor, ya nomás, por las escaleras, suben en un solo nivel, y ya tienen, la demás herramienta, prefabricada, y hacen ya sus, sus conexiones, o su ensamble final, en la ubicación final, para evitar, esos tiempos muertos, en movimientos, o que, a lo mejor, en un tema de balanceo, que, normalmente, tienes en una caja, 10, 10 válvulas, de bola, o a lo mejor, 10 válvulas, de balanceo, y, y normalmente, el que instaló, lo que dice, ah, pues me echo 5, por si se me cae una, en lo que estoy, instalando, ya colgado arriba, hay, hay muchas piezas, inclusive, que, si ya vienen prefabricadas, desde proveedor, o que tú las hayas hecho, en, en un taller, como contratista, ya las puedes, nada más, llegar, y montarlas, en la ubicación final, donde vas, y es que ya vienen, identificadas, en donde, en la posición final, en la que va ese, ese cierre, por ejemplo, de balanceo, y de, y de servicios, que necesita, cada uno de los fan and coils, o manejadoras, este, en donde, pues, en vez de que estás, llevando todas estas piezas, el instalador, el instalador, nada más llega, pone todo el prefabricado, en la absorción, prefabricado, en, en la descarga, y, este, y obviamente, ya no está, con que, bueno, pues, estoy, en lo que estoy colgado, pongo uno, y después pongo otro, luego se me cae una válvula, de bola, y entonces agarro otra, y se me pierde ese material, como estoy colgado, no sé en dónde cayó, y este, y todo ese tipo de, de detallitos, por muy sencillos, y mínimos que parezcan, a la hora de, sumar, hacer toda la sumatoria, todas las instalaciones, que se, se tienen que hacer, seguramente te evitas esos, esos detalles, inclusive hasta, poner la misma válvula, este, de bola al revés, ¿no? Que, o bueno, la válvula de balanceo, eh, perdón, al revés, que eso a lo mejor, por, por la presión, porque, estás, eh, en una obra, a lo mejor, donde no hay luz, o hay, o hay mucho calor, o mucho frío, lo que quieras es instalarlo rápido, a lo mejor el instalador, no lo hace por, o el, el que está instalando, el trabajador, no lo hace por, por mala fe, simplemente por, hacerlo rápido, este, y en cambio, si lo tuviera, ya prefabricado, y ya lo revisaron, en una mesa, en un lugar controlado, pues ya puede decir, bueno, ya está bien puesta, y este es, el punto donde va conectada, la manejadora, ya está instalada, su válvula de bola, en todo en un mismo ensamble, y eso genera, que puedas evitar, ese tipo de detallitos, y precisamente, esta herramienta BIM, es, la que te puede lograr, hacer ese tipo de, de prefabricados, y preensambles, que te, que te pueden ayudar, a evitar, precisamente, todos estos mínimos errores, esa sumatoria, de mínimos errores, que se generen, algo un poquito más grande, y simplemente, hacerlo, mucho más, sencillo, y eficiente, hasta en el simple manejo, de materiales, como bien comentaba, el ejemplo de la, del elevador, ¿no? O a lo mejor, es un centro comercial, de, que a lo mejor, hay que caminar, un kilómetro, de, de donde está, el material, hasta donde va a estar, el punto de instalación final, ese tipo de cosas, y tiempos perdidos, tiempos muertos, precisamente, se pueden, observar, con este tipo de herramientas, y evitarlas, lo más posibles, para, para todos sentidos, ¿no? Inclusive, hasta, en, en, el manejo de gente, dentro de la obra. Ahora, no sé si, aquí, hago una pausa, creo que son, 9.45. Si gustas, la podemos hacer ahorita, o, si, como tú decidas. Hacemos la pausa, este, y continúo después, este, por favor, prenda. Perfecto, muchas gracias, Diego, entonces, le cedemos el micrófono, y la pantalla, a Yuri, para que nos haga, la presentación comercial, de Vitao, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Brenda. Diego, puedes dejar de compartir, por favor, para poder compartir yo. Sí. Listo. Creo que tenemos todavía, tu pantalla, Diego. A ver. A ver. Si gustas, lo que podemos hacer, Yuri, puedes compartir, y te va a aparecer allá. Ya está. Ya está. Perfecto. Buenos días, para complementar, un poco, lo que mi compañero, Diego, dijo, o la exposición, que trae, que trae el día de hoy, ¿qué hace Vitao League, para ayudarnos, o para ayudarlos, como, como constructores, como contratistas, como firmas de ingeniería, para lograr plasmar, o para lograr instalar, lo que, inicialmente hicimos, desde un diseño. ¿Cómo vamos a nosotros, a ser más eficiente, nuestra instalación? ¿Cómo vamos a llegar, a esos niveles de eficiencia, que está teniendo la industria, manufacturera? Y cómo lo han estado haciendo otros países, ¿no? Para lograr reducir ese, ese porcentaje de desperdicio. Un poco de lo que, de lo que hablábamos ahorita, el primer paso es, el diseño e ingeniería. En esta slide, que están viendo ahorita, este es un slide, que nuestro departamento de, de BDC, ¿no? Que este, es un departamento encargado, en BigTowlic, de poder, a darnos herramientas, y ayudarnos a nosotros, a, plasmar, desde un inicio, desde el diseño, todo lo que queremos hacer, ¿no? Y cómo poder también, hacer al final, una coordinación BIM, y, eh, poder lograr, eh, quitar todos esos obstáculos, que al final, nos van a detener, y nos van a hacer, hacer retrabajos en la obra, ¿no? Este cuadro rojo, que ven ahí, es, es el scope, que inicialmente, en un proyecto determinado, es un ejemplo real, eh, nosotros estamos tomando, para hacer, esta, esta conversión, eh, y ayudarles a ustedes, a plasmar, desde un diseño, todo lo que les mencionaba. Eh, un poquito antes de empezar, eh, me gustaría que, que, le dieran una, una visitada, a nuestra página, que es, bigtablixsoftware.com, en esta página, que es una página, alterna, a la página oficial, donde vienen todos nuestros productos, esta página es, eh, son los diferentes recursos, que tenemos, para que ustedes, desde el diseño, eh, puedan facilitar, hacer la, la inserción, tanto de BigTowlick, ¿no? Como de otros tipos, de, de soluciones, también en tuberías, ¿no? Estamos en, en Revit, tenemos herramientas para AutoCAD, y para otros softwares, ¿no? En los que, lo que hacemos es, eh, reducir el número de clics, ¿no? Para poder, nosotros modelar, de una forma más rápida. No solo esto, hay ciertas aplicaciones, en un toolbar que tenemos, dependiendo de, el, el, dependiendo del modelo de Revit que tengan, ¿no? O el, el año de Revit, la versión de Revit, perdón, que tengan, para, eh, que ustedes puedan facilitarse ciertas cosas, ¿no? Una de ellas también es a la hora de estar haciendo el listado de materiales, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ese es un ejemplo de un proyecto, ¿no? En el cual se hizo una conversión. Si se dan cuenta, aquí tiene un nivel de detalle, este, un lot, ¿no? Determinado, lo cual con eso también podemos trabajar. Eh, lo que queremos nosotros aquí es, ayudarles a ustedes como firmas de ingeniería, o como contratistas, a utilizar estas herramientas, ¿no? Nosotros proporcionamos esos cursos sin costo, eh, para que ustedes puedan, eh, lograr hacer este tipo de, de, de modelado de una forma mucho más sencilla. Dentro del cuarto de máquinas, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿No? O qué, o cuáles son las herramientas, o cuáles son los, los, los modelos prefabricados que nosotros podemos sacar de ese plano para que al tiempo de la instalación sea más rápida. Uno de ellos, eh, que hemos estado viniendo, eh, eh, y bueno, instalando, vendiendo los últimos, especificando los últimos dos años, son los pomdrops, ¿no? ¿No? Estos son unos arreglos de, de, o cuadro de válvulas para las bombas, los cuales ya vienen prefabricados, ¿no? Vienen así desde fábrica. En vez de, eh, especificar, ¿no? O hacer un listado de materiales de cada uno de los elementos de la bomba, ya es un modelo predeterminado. Aquí les estoy poniendo, eh, tres ejemplos, bueno, de succión y de descarga, ¿no? Tres ejemplos diferentes de succión y descarga. Sin embargo, estos, eh, hay todavía más modelos, ¿no? Que se pueden adaptar de acuerdo al proyecto que, que ustedes tengan, ¿no? Al tipo de bomba que ustedes tengan. Incluso tenemos descargas que tienen, eh, válvulas de balanceo, ¿no? Eh, o el más típico que es el primer ejemplo que ven ahí, ¿no? Con una bomba tipo vertical, en donde tienes un difusor de succión, tienes tu válvula de seccionamiento, ¿no? En la parte de la succión y en la parte de descarga, eh, tienes tu válvula check y tu válvula de mariposa que hace el, el, el triple servicio, ¿no? Que es cierre, retención y modulación. Cada una de estos, estos modelos que ven ahí, por ejemplo, el primero, el serie 381, 380, ellos ya vienen con, eh, con cóples flexibles para que podamos observar la vibración de la bomba, ¿ok? Eh, normalmente nosotros utilizamos mangueras antivibratorias, eh, en un sistema tradicional, una manguera antivibratoria, un conector elastomérico, ¿no? Para poder absorber esa vibración, sin embargo, estos modelos que ven aquí ya vienen con ese servicio. Eh, lo único que necesitarían ustedes es conectar un cople desde el final de las válvulas de mariposa en cada uno de los, de los, de los modelos que les estoy presentando, hacer un niple, ¿no? Conectar el niple que va a llegar hasta tu, eh, tu, tu cabezal, ¿no? Nosotros entendemos que en México el ciclo de la obra puede ser un poco diferente, eh, lo que queremos llegar obviamente es lo que hacen ya otros países, que se respete la especificación como tal, ¿no? que se haga una coordinación BIM del proyecto y que se instale exactamente lo que están, lo que se propuso al principio. En México todavía no llegamos, bueno, no llegamos en su mayoría ahí, y, y por lo tanto, esta, por ejemplo, es una opción en la que dependiendo si te cambian la altura, lo único que tienes que cambiar es el, el, la longitud del niple para llegar a tu, a tu cabeza. Ese es un ejemplo físico, ¿no? De cómo llegan los, los, este, los pom drops, ¿no? Y cómo reduces, eh, significativamente el número de conexiones, ¿ok? ¿Qué es lo que te permite también cuando tienes menos juntas que conectar en un sistema? Es que reduces la probabilidad de falla, ¿no? Produces, reduces la probabilidad de que hagas, de que hay un error de instalación, y que por lo consiguiente tenga un costo de retrabajo, ¿ok? Y se va en cuenta la imagen de la derecha, lo único que, 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 que tuvimos que hacer ahí en campo es el, el niple que conecta hacia el cabezal. Eh, dentro de estos, eh, pom drops, vienen también una, eh, una salida para tu termómetro y tu manómetro. Puede ser de un, un cuarto de tres cuartos para cazar a los estilos comerciales, que existen. Cabezales prefabricados, este es otro servicio que, que ofrecemos, ¿no? Lo que queremos, como les habíamos dicho anteriormente, es que el tiempo de instalación en obra sea lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, el ciclo de la obra, que ya lo comentó Diego, en el diseño y la planeación, es donde deberíamos de estar pasando más tiempo, para que la instalación directa sea lo más rápido posible. Reduzcas los riesgos de, de tener a gente en obra, ¿no? Reduzcas todos los, los, los gastos indirectos que hay en una obra, que no nada más es el, 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 el costo directo de la instalación de la mano de obra, sino todo lo que hay alrededor de tener gente en, en una obra, ¿no? Y más si es una obra que está fuera de tu ciudad. Entonces, estos, estos cabezales prefabricados, también los hacemos de acuerdo al proyecto que ustedes tengan, las distancias que tengan entre, entre bajada y bajada, los diámetros que tengan obviamente de los disparos, ¿no? Y el número de bombas que vayan a conectar. Para la parte de control y balanceo. Esto que les estoy poniendo aquí, estoy empezando con un, con un análisis hidrónico de sistemas, ¿no? Como había mencionado anteriormente, o como lo he estado mencionando, en la etapa de planeación y diseño, es en lo que debemos de pasar más tiempo, por lo que nosotros ofrecemos un servicio, completamente gratuito también, de revisar tus planos, en, en, revisar la distribución de los, de los equipos terminales que tengas en una obra, los flujos que tengas, ¿no? Y por lo tanto vamos a, calcular las pérdidas por ficción que tengamos, ¿no? En el sistema. Y podemos específicamente por cada UMA o cada unidad terminal que tengas, poner, hacer un, un listado donde vamos a decirte cuál va a ser el, el setting, ¿no? O la calibración que vas a tener de cada una de las válvulas. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la, a la, a la instalación, a la instalación en obra, tú ya sepas cómo van a ir instaladas, identificadas y balanceadas. Esta imagen que ves aquí es algo muy común en las obras, ¿no? Hablando de la parte de control y balanceado de la conexión, las conexiones a unidades terminales, en la que tenemos muchos, muchas piezas, muchos números de piezas, ¿no? Aquí vemos ciertas válvulas, sin embargo vamos a llevar normalmente conexiones, codos de diámetros pequeños, ¿no? Y en proyectos, por ejemplo, como en hotelería, en el cual podemos tener hasta 3,000 cuartos, por ejemplo, en la zona de la Ribera Maya, este, estos números de piezas de cada uno de los fan en cois, es multiplicado por 3,000, ¿no? Entonces, todo eso se traduce en manejo de material, ¿no? Se traduce en, en piezas que posiblemente se puedan llegar a perder, ¿no? Y, y obviamente en tiempo de instalación. A la hora de la instalación, ¿en qué se traduce esto? ¿O qué vamos, o qué vamos a llegar, o qué es lo que queremos hacer? Una vez que tengamos, que hagamos el análisis de hidrónico, y veamos que, cuáles son las válvulas que necesitamos de control y balanceo, nosotros tenemos un sistema, o bueno, una solución, ¿no? Que le llamamos coil kits, ¿no? Que son estos kits de serpentín. Como lo pueden ver en la imagen de la derecha, estos coil kits vienen empaquetados, vienen identificados, ¿para qué? Para que tú puedas llegar con cada uno de estos paquetes ya armados a cada una de las unidades terminales. Entonces, todas esas piezas que tenías, que se pueden llegar a perder y que normalmente se pierden en la obra y se tienen que recomprar, vengan en un solo paquete ya armado, ¿no? Si se dan cuenta aquí, tenemos dos mangueras, este es un kit convencional, es un kit, que normalmente es de los que más especificamos, ¿no? El cual tiene una válvula en el retorno de control, balanceo y que es independiente de la presión, con sus puertos de medición, que van a ser los ojos al sistema. Tienes una manguera, una manguera, la cual puede venir en 12, 24 o 36 pulgadas, ¿no? Entonces, eso se va a adaptar un poco a las distancias que tengas en tu proyecto. Y del otro lado tienes una válvula de cierre, que es una válvula de bola. Normalmente también puede venir la válvula de control y balanceo, con una válvula de bola al final, para darle servicio al sistema, ¿no? Eso ya depende de la especificación de cada uno de los proyectos. Ahora, ¿qué tenemos de novedoso en la parte de conexión a tuberías de acero al carbón y aluminio en medidas pequeñas? ¿No? Victaulic, como ya los conocen la mayoría, aunque tenemos para medidas pequeñas, convencionalmente se utilizan en tuberías de tres para arriba, dos y media, tres para arriba después de roscar. Sin embargo, tenemos una opción que sustituye el roscado, ¿no? Y que es muchísimo más fácil de conectar. Se llama Quick Big SD, ¿no? Especial para agua fría, agua caliente, agua de proceso, este condensados, glicol, y aire comprimido. Aire comprimido, tendríamos que cambiar el empaque, que es posible por un empaque de nitrilo, ¿no? Los tamaños en los que entramos con el Quick Big SD es de media pulgada a dos pulgadas, ¿no? Esto es para tubería de acero al carbón, desde cédula 10 hasta cédula 80. La tubería de acero al carbón es una tubería en la que ustedes la pueden comprar donde gusten, no es una tubería que fabriquemos nosotros, ¿no? Tiene una presión máxima de trabajo de 300 PCI's y una temperatura máxima de funcionamiento de 120 grados centígrados con el empaque de EPDM. Si se dan cuenta en las imágenes del superior derecha, cada una de las piezas tienen unos pequeños dientes. Estos dientes son los que muerden la presión en la tubería, por lo que la tubería no requiere de ningún tipo de preparación. La tubería tiene que estar cortada a 90 grados, ¿no? Una vez que tengamos la tubería bien cortada a 90 grados y sin rebaba, podemos hacer esa conexión. Hay un cople, ¿no? Pero el cople, de nuevo, no requiere una ranura, es para tubería lisa. Tenemos codos y tenemos tés, que las pueden ver también ahí en la imagen. Estos codos y estas tés vienen con el empaque por dentro, ¿no? El empaque de EPDM por dentro. Y lo único que tienes que poner es acomodar las tuberías en cada uno de los extremos y apretar los tornillos y las puertas para hacer una conexión segura de 300 libras, ¿ok? ¿Qué es lo que nos estamos ahorrando son los dolores de cabeza, los retrabajos en obra, de tener que hacer una rosca, ¿no? De tener que hacer una rosca, tener que ponerle teflón a la rosca y tener que conectar esa pieza, ¿no? Obviamente una herramienta, una, también una mano de obra calificada que sepa hacer esas roscas, ¿no? Conexión eléctrica. Entonces, hay varias cosas que estamos ahorrando o que estamos previniendo con esta solución de QuickBik SD. Tenemos también unas válvulas con extremos lisos, ¿no? Para que las puedas conectar con tus coples y una herramienta, la que ven del lado derecho, ¿no? Que es como una pequeña prensa. Esto simplemente es para hacerle un caminito o hacerle un grabado a la tubería, que es el límite hasta donde tiene que entrar el cop. Sin embargo, esto no es necesario, ¿no? Entonces, hablando otra vez de manejo de material, de lo que podemos perder en obra, ¿no? Es la reducción del número de partes, ¿no? Entonces, aquí estamos comparando exactamente las mismas piezas que son 15 partes en el sistema de QuickBik SD contra 260 partes en un sistema convencional, ¿no? Un sistema convencional en donde el codo y la T viene separada o en un sistema convencional en donde el codo y la T vienen separadas, tienes un empaque y tienes unos coples, ¿no? Y los coples se pueden separar y los coples tienen sus tornillos y sus tuercas, ¿no? Entonces, eso es un sistema, como les vuelvo a repetir, bastante amigable para la obra. Por último, tenemos una solución ranurada para tuberías de CPBC y PVC, ¿no? Hemos notado, yo creo, todos en la industria del agua helada que cada vez más se opta por utilizar tuberías de CPBC y PVC, ¿no? Especialmente para la distribución en ciertos lugares como la Ribera Maya, también para la, incluso para los cuartos de máquinas, ¿no? Normalmente se utiliza una tubería de PVC o CPBC cédula 80, aunque también se puede utilizar una tubería de cédula 40. Nosotros tenemos este sistema, el cual lo tenemos de 2 hasta 12 pulgadas, ¿no? En el que los accesorios son de CPBC cédula 80, como lo pueden ver en la imagen, y tenemos coples muy parecidos a los coples convencionales que son coples de hierro dúctil, pero con un perfil de ranura diferente, ¿ok? ¿Qué es lo que nos, en qué nos ayuda este sistema, en qué nos beneficia este sistema, ¿no? Tienes una instalación rápida en todas las conexiones, en todas las condiciones climáticas, no hay tiempos de curados ni operación inmediata, ¿no? Y hago hincapié en esto del tiempo de curado porque nos ha tocado ver bastante en obra cómo hay fugas, ¿no? Cómo se llegan una vez que se instala y no se deja el tiempo de curado necesario, a la hora de echar a andar el sistema y de probarlo, empiezan a ver fugas, ¿no? A ver fugas. ¿Qué es lo que se traduce eso? En terminar después la obra, ¿no? En tener que parar el sistema, en hacer los retrabajos necesarios para arreglar esas fugas, tener ahora sí que pasar ese tiempo de curado. Ese tiempo de curado cambia dependiendo de la humedad relativa y de la temperatura del ambiente, ¿no? Por lo que es diferente en Cancún que en la Ciudad de México, ¿no? Y muchas veces por ahí puede estar el error humano, ¿no? Elimina los efectos dañinos del cemento. En ciertos proyectos, por ejemplo, LEED, no te dejan utilizar el mismo tiempo de cemento o de pegamento. Tienes que usar otro, ¿no? Que a veces no es tan efectivo y eso produce también fugas. Facilita reparaciones, cambios y mantenimiento. Reduce el costo total y tiempo de instalación y es algo completamente, es una solución completamente confiable. Este es un ejemplo en cuarto de máquinas, ¿no? Se dan cuenta que está conectado directo a las bombas. Lo que tenemos o las piezas principales que tenemos son los codos de 90 grados, 45, las tres rectas con su debida ranura, la cual, como les mencionaba, es una ranura un poco más angosta, ¿no? Y un poco más profunda que la ranura convencional Victaulic, ¿no? Con la ranura que Victaulic creó hace 100 años. Hay coples que conectan tu herida de CPVC con CPVC, ¿no? O PVC con PVC, es lo mismo, es la misma tipa de ranura y tienes un 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 cople el cual hace una transición. Esta transición es una transición entre una ranura convencional con una ranura de PVC. Entonces, si se dan cuenta en la imagen a izquierda, las válvulas de mariposa que utilizamos de cierre es la misma válvula de mariposa que utilizamos en un sistema convencional Victaulic, el cual tiene una ranura diferente. Por lo que vamos a utilizar un cople adaptador, un cople que adapta una ranura con otra ranura. Tenemos también el cople reductor, ¿no? Que nos va a servir para reducir de un tamaño de tubería a otro diámetro de tubería. Y por último tenemos la máquina ¿no? Esa máquina que ven ahí es una máquina por corte. Aquí la tubería a diferencia de una tubería de acero al carbón convencional la cual hacemos la ranura por deformación. En este caso va a ser una ranura por corte el cual lo único que tenemos que hacer es pasar una vez la máquina para hacer esa ranura por corte. Es una máquina que cabe en un maletín ¿no? Por lo cual es fácil de traer de un lugar a otro. ¿no? Lo que tenemos que hacer nada más es empotrar el tubo y hacer que la máquina gire alrededor. Se le va a cambiar los buriles dependiendo del diámetro de tubería que vayamos a utilizar. último les quiero mostrar este video de cómo hacer una instalación ¿no? Aplicamos un pequeño una pequeña porción de lubricante esto es para que resbale mejor el cople a la hora de meterlo en el tubo y no se llegue a doblar. ahí lo que estamos instalando son dos coples figura 356 que son los coples de transición para poder agarrar el o conectar perdón la la válvula de mariposa. Ahí estamos utilizando una pistola de impacto aunque se puede hacer con herramientas manuales y lo que hacemos es hacerlo de un lado y luego del otro ¿no? conforme vaya cerrando para poder hacer un mejor cierre. Ahí estamos utilizando un cople reductor ¿ok? Entonces aquí tenemos que sacar el empaque poner el empaque en las dos tuberías y por último hacer el apriete lado por lado hasta que cerremos por completo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si la instalación está bien hecha del cople? Es cuando tengamos ese cierre metal con metal ¿no? Cuando las dos partes se vean que están completamente pegadas. No les puse el video de todo eso está en la página de internet al final les dejo mis datos con gusto para poder compartirles toda la información sin embargo a la hora de hacer la ranura es necesario medir la ranura como cualquier sistema o solución Victaulic para estar completamente seguros que se hizo la ranura adecuada ¿no? Aquí lo que se instaló después fue una T reducida ¿Ok? Entonces de un lado de la T reducida tenemos un cople transición del otro lado de la T reducida tenemos un cople reductor y del lado de abajo tenemos un cople figura 357 que es el que conecta PVC con PVC ¿Ok? y listo es bastante rápido de hacer y una vez que tú tengas este que hagas esta conexión tú puedes inmediatamente echar a andar el sistema para hacer tus juegos no tienes que esperarte las horas de curado como lo mencionaba anteriormente Bueno pues muchísimas gracias este fue un poco de la información de productos nuevos que tenemos en Victable y que que nos complace en presentarles les dejo aquí mis datos para cualquier información necesaria cualquier curso antes mencionaba la parte del toolbar este que tenemos para Revit ¿no? las librerías todo esto está en su alcance sin ningún sin ningún costo y con mucho gusto los podemos ayudar muchas gracias Gracias Yuri oye en el chat preguntan por tu contacto de ventas en Honduras si nos lo puedes compartir por el mismo medio estaría perfecto o que si lo hagas a través de ti Sí por favor que me escriban a mí mientras estoy seguro de que no estoy seguro quién es el de Honduras creo que Oscar Valenzuela Ok Ah bueno Oscar Valenzuela hace que nos pregunta Ah ok que me pueda escribir por favor y mientras le consigo el contacto y se lo paso Perfecto muchas gracias Yuri continuamos contigo Diego Claro que sí muchas gracias Yuri muchas gracias Brenda voy a con me puedes dejar de compartirme Yuri gracias Listo listo este no sé si ya puedan ver mi presentación sí ya ya la podemos ver perfecto entonces yo estaba con el tema de muchas gracias Yuri por esos detalles entonces como les comentaba y continuando con este tema de eficiencia en las instalaciones mecánicas en un sistema de agua helada principalmente solamente también todas estas integraciones como como bien comentaba este de varios software de varias herramientas disponibles inclusive hay herramientas logísticas que se integran a un BIM que no nada más es un prefabricado sino inclusive dentro del sistema de de prefabricado este se puede también hay softwares para poder subir ciertas piezas dentro del camión como si fuera una herramienta de Tetris por ejemplo las que yo he visto en donde la plataforma abierta del camión o sea la plataforma abierta del trailer se pueden poner los prefabricados ahí en este acomodarlos inclusive dentro de la dentro del camión con herramientas también para que no se dañen las tuberías o los elementos que se van a transportar hablando específicamente de prensambles para prefabricados de tuberías de agua este se pueden poner y este y ubicar inclusive uno sobre de otro de manera adecuada para que no se lastimen unos con otros para la entrega de material ya sea este una zona un piso o a lo mejor una una un cuarto de máquinas en donde todos esos todos esos este movimientos y transporte se pueden manejar también virtualmente con estas herramientas con esta integración BIM hasta de las herramientas de logística para el transporte y el manejo de material pero hay veces que puede ser que en la obra no haya suficiente espacio por el almacén de materiales que se maneja de que luego te asignan a lo mejor luego no son tan grandes o están ubicados en zonas un poquito complicadas para el manejo del mismo material entonces cuando ya tienes esta este manejo de de las herramientas o esta este cruce de softwares para poder no nada más hacer un modelado no nada más hacer un prefabricado no nada más hacer un estimaciones no nada más este manejo de logístico en el tema de los camiones o sea que que lleves esos prefabricados o a lo mejor y no prefabricados dentro de un camión para que te lleguen específicamente las las los materiales de una cierta zona como bien decía cuarto de máquinas todo ese tipo de cosas como bien comentaba hay 22 software que esté compatibles con con BIM este sé que hay un poquito más pero los que los que nosotros sabemos o que los que yo sé en general son 22 softwares compatibles como que son los que presento por ejemplo los que son ligados para inventarios como bien decía para costos logísticos e inclusive hay unas herramientas muy buenas que he visto que funcionan dentro de la obra que yo sé que me dirán bueno pues en la obra si apenas hay luz pues como puede ver este a lo mejor datos ¿no? en la obra realmente si lo he visto posible en ciertas obras en donde a lo mejor y no están en una zona muy remota donde si puede ser inclusive señal de datos en un teléfono o en una tableta este que yo he visto que hacen alguna modificación o están en un recorrido de obra en donde me ha tocado que en esos recorridos de obra hay una modificación y ahí mismo se pone a lo mejor en la tableta o en el mismo celular uno es el celular de los más sencillos porque tampoco es que sea algo complicado ya que estas herramientas para manejo de información o de datos dentro de la obra como los que están viendo aquí de la parte del lado derecho este como está este revisto Navisworks BIM 360 o DOCS que son los documentos en 360 todos estos o por lo menos los que yo he visto reducen consideradamente la capacidad de almacenamiento del dibujo en donde puedes tener tus planos en la palma de tu mano o en una tableta este con kilobits kilobits que es muy baja capacidad de uso de la información en donde hay anotaciones de las modificaciones o cambios que están sucediendo en las obras como bien decía en un inicio en las obras siempre hay cambios este por muy chiquitos o por muy grandes que sean hay cambios este y la intención con estas herramientas es reducirlas pero cuando llega a haber algún tipo de cambio en la obra tener la facilidad de con bajos bajos datos puedes hacer esas anotaciones y hacer y como tienes bajo bajo uso de datos en las herramientas en kilobits como les decía esos datos a la hora de hacer esas modificaciones o anotaciones en el plano específico del piso fulano de la zona tal específico de alguna adaptación etcétera este en tiempo real o cuando se acerquen a la zona de la obra en donde si están los datos disponibles hablando de proyectos muy grandes donde las distancias este no en estos casos no ayudan a que a lo mejor se pueden hacer datos para el término del día ya sea celulares o tabletas se acercan a la zona donde si se puede tener ese wifi manejo de datos en el tiempo real se bajan o si están con pocos datos el teléfono la tableta en ese momento se pueden mandar directamente a la computadora central en donde se está manejando esta información este o los dibujos planos cruce de ingeniería o lo que se esté revisando de manera real y me ha tocado ver que ahí mismo están llegando todos los cambios y modificaciones o anotaciones de la obra de los recorridos que están sucediendo en ese momento o a lo mejor como les decía si no hay datos al final del día que lleguen a ese se concentren en ese mismo punto no de manera manual sino automática a la hora de estar en un rango de red de wifi desde ahí de la obra se baja toda esa información y se puede tener todos esos cambios llegan en el mismo punto de manera que si hubo una anotación en una cierta zona donde la gente de sistemas contra incendio tuvo un cambio y en ese mismo punto también tuvo un cambio la gente de eléctrica a lo mejor los cambios de una pueden ayudar la otra o perjudicar al revés pero como llegaron al mismo y están llegando casi simultáneamente porque cada quien normalmente hace sus recorridos la gente contra incendio la gente de eléctricos también tiene sus recorridos la gente de HVAC también tiene sus recorridos a la hora de hacer esa integración en un mismo punto se pueden ver o inclusive hasta resolver algún problema de manera conjunta y no esperar de que la gente de contención ya hizo su cambio y esperarse a que ya se hizo el cambio en campo pero resulta que la gente de eléctrica con ese cambio le afecta ciertas cosas entonces ese tipo de cruces de ingeniería también evitarlas en tiempo real para que no no estar cruzando o teniendo esos problemas conforme va pasando la obra y conforme van haciendo esos cambios en la obra en el momento y topándose con esos problemas en el momento y obviamente ayuda mucho a evitar esos retrabajos principalmente con ese tipo de herramientas que hacen en tiempo real esas modificaciones y que hace ese cruce de ingenierías con todos los demás de manera más eficiente que eso ayuda mucho a esos tiempos muertos o esos cambios o situaciones que suceden durante la instalación en la obra entonces este tipo de fabricaciones o ministros de materiales también pudieran verse afectados por ese tipo de cambios y estas herramientas precisamente ayudan a esa mayor precisión en la eficiencia de la instalación o evitar estos tipos de fallos por ejemplo también se puede ayudar muchísimo al tema como les decía en una gráfica anterior cuánto tiempo te vas a tardar en hacer un tirado de tubería de agua helada de 3 pulgadas de 4 o de 6 con un método o con otro o por ejemplo un claro ejemplo como por ejemplo esta comparativa también en donde tienes unas conexiones a bombeo de un sistema soldado con un sistema ranurado en donde dices bueno ya tengo toda mi integración inclusive de costos bueno pues también tengo aquí este cuánto me va a salir si lo hago de una manera tradicional con todo lo que implica en el tema de costos de mano de obra en México que sabemos que se paga por semana una cuadrilla se paga a la semana sea que sean eficientes o no durante esa semana pero si eficientamos un tirado de tubería o una instalación en este caso de bombeo como lo que estoy poniendo un sistema tradicional contra un sistema ranurado podemos ver inclusive hasta los costos los tiempos de hora sombre que se necesitan usar para la instalación del mismo sistema de bombeo digamos de 4 pulgadas instalado tradicional contra un ranurado podemos ver cuánto cuesta con estas estimaciones tan precisas que les comento con estos softwares de herramientas de presupuestos que anteriormente mencionaba contra el mismo movimiento de horas de horas hombre este por ejemplo cuánto se tardaría en un sistema tradicional podemos ver que estaríamos tomando a través del MCAA que es una es una es una es una organización estadounidense de de usos de movimientos de la obra de de la mano de obra entonces esta este organismo lo que hace es estudia cada uno de de los movimientos que tiene que ser una persona para agarrar una herramienta poner una pieza alinear una brida este adaptar una una como se llama una este manguera flexible poner una válvula multipropósito todos esos movimientos los estudia esta esta empresa que se llama MCAA que es como les decía es un tercero independiente que hace todos los estudios para todos estos tipos de movimientos para instalaciones tanto de cada una de las disciplinas que existen en una obra o inclusive de manufactura esta principalmente fue generada para el tema de manufacturero industrial que esa también existe y está para el tema de construcción también en donde estos ahí es donde sale estas mediciones de cuánto tiempo se tarda una persona en poder instalar con un sistema ranurado una bomba con salida de tubería 4 pulgadas contra un sistema soldado bridado y aquí podemos ver que hacer este análisis sencillo de cuánto me costaría más hacerlo ranurado estamos hablando de un 9 10 casi redondeándolo un 10% con un tiempo reducido y por ahí estaba leyendo muy brevemente uno de los mensajes que me decía que preguntaba que decía que es mucho más valioso el tiempo que el dinero y aquí podemos ver que estamos ahorrando un 87% de un sistema contra otro y en tiempos en días estamos diciendo que es 1.7 días instalar una sola bomba succión y descarga de 4 pulgadas de salida más rápido que un sistema soldado bridado imagínense si esto lo replicamos por norma típicamente en una obra en México son por muy chiquito que sea un cabezal de 3 bombas estamos hablando inclusive de hasta 1.7 días replicado por 3 estamos hablando casi una semana de reducción de tiempos nada más por instrumentar en succión y descarga una bomba aquí estamos hablando de una productividad en su máxima expresión supongamos también que estamos hablando de que estamos hablando de que en un día estamos estamos gastando aproximadamente por poner un ejemplo mil dólares este al día y nos ahorramos 20 días por este tipo de ejercicio que le estoy poniendo aquí este estaríamos ahorrando 20 mil dólares este por terminar antes y obviamente con una inspección mucho más sencilla y a lo y un a mano de obra más más simplificada que es un un instalador general que es el que puede hacer una instalación este ranurada en este caso contra un soldador que tiene que ser estrella o por lo menos este un certificado o por lo menos una estrella que pueda hacer un buen trabajo de soldadura donde no haya este errores y en el caso por ejemplo de proyectos especiales como data centers donde ahí requieren una precisión de soldadura a muy alto nivel para evitar fugas y fallas en la instalación requieren de una radiografía para certificar que esto esta instalación depende del del nivel de del tier o del nivel de estándar que usa el centro el centro de datos o el data center si es muy muy específico con un alto nivel de especificación como un tier 4 o tier 3 que son los que se usan para los data centers requieren de una radiografía para realmente certificar que la instalación está sin fugas y obviamente una radiografía pueden ser muy 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 costosas entonces este tipo de análisis previo a te pueden ahorrar una cantidad importante de dinero en el tema de una planeación y como bien decía y lo vuelvo a reiterar esto está estamos hablando de una productividad en su máxima expresión entonces de ahí partimos al punto ya de la de la prefabricación y construcción o sea ya tenemos un plan de ejecución que fue todo lo que platicamos todas las cosas que te puedes evitar antes de que llegues a la obra y los errores que te puedes evitar este estos comparativos de cómo hacerlo por qué por qué por este lado sí por qué por este lado no una explicación y una base más real y tomar unas decisiones en base a información ahora pasando al paso cuatro que sería el prefabricado en el tema de construcción este aquí que podemos hacer bueno pues aquí realmente como les comentaba ya habiendo hecho tu planeación tu de trabajo tu plan de trabajo ahora ya te enfocas a qué cuáles son las zonas o las tramos que puedes hacer un prefabricado este por ejemplo el ahorro de tiempo y dinero que es si tú tienes tu taller hablando de un contratista poniendo un ejemplo de un contratista que que es mejor que trabaje en la obra en donde a lo mejor las conexiones no son las más adecuadas donde la luz tiene sus picos o sea no es estable la luz eléctrica para que puedas operar este no sé a lo mejor tengas luz o tengas este luz para también generar prender tu maquinaria para para ya sea soldar o ya sea tener ventilación o luz o todas las herramientas eléctricas que se necesitan para hacer una instalación adecuada obviamente si no hay luz pues realmente por mucho que el soldador sea muy bueno o este no creo que con la luz de un celular pueda estar este soldando en zonas oscuras en cuartos de máquinas que normalmente están en el sótano o en zonas donde no están ventiladas etcétera entonces si tú tienes si el contratista por ejemplo tiene su taller que está cerca de su en un lugar controlado que tienes luz que estás a nivel o sea que no no estás en terracería que está totalmente a nivel con mesas bien alineadas que tienes las herramientas identificadas y cerca de ti para poder trabajar y que a lo mejor y no necesitas de estar en el piso 29 como decía hace rato bajar por una herramienta porque se le olvidó al trabajador ir por no sé alguna herramienta que se le haya olvidado todas en un en un taller tienes un este ambiente tan controlado que tienes hasta las herramientas en la mano y evitas esos tiempos perdidos por bajarte por esa herramienta porque las tienes ahí en en tu taller estás en un lugar este controlado y cómodo para el trabajador inclusive también le ayuda mucho en el tema del trabajador porque pues como está en un ambiente controlado como bien decía está este a gusto puede tener un nivel de eficiencia inclusive en el mismo mucho mejor para poder entregar más rápido y con menos errores un trabajo ya que ya que está en esta situación óptima para poder hacer su trabajo inclusive hasta darse el lujo de poderlo revisar y certificar que eso está instalado correctamente y a lo mejor y no estar colgado en un lugar donde hace calor donde a lo mejor no hay luz ventilación y todas estas variables que están presentes en una obra que pudieran a lo mejor es lo que quiere es a lo mejor terminar esa conexión o esa soldadura y salirse de ahí de volada entonces la intención es quitar todos esos posibles errores que puedan generar porque el operador no está cómodo en esa situación y con estas con estas talleres con ese taller pueden ayudar a que te dan todos estos puntos mucho más sencillos más fáciles de trabajar los tiempos muertos lo más reducidos posibles siendo lo más productivo y más eficiente a la hora de hacer estos prefabricados y después pues llevarlos a la obra como bien decía entonces esta gestión del taller es principalmente por dos cosas el manejo del material y el tiempo de uso de mano de obra para eficientar esos dos puntos principalmente para que en obra no haya que estar haciendo esos traslados y trayectos del almacén como les decía hasta el punto final de su instalación o a lo mejor y que a lo mejor la mano de obra especializada no está disponible en ese día o en ese momento como ya se manda este este prefabricado solamente te evitas a lo mejor tener tanta tanta gente en la obra o gente tan especializada requerida en ese momento en la obra porque ya llevas este un un pre-revisión un pre-ensamble una pre-revisión este con todos estos con todos estos prefabricados ya ya hechos este de manera más más sencilla entonces ayuda esto mucho a la a la productividad como pueden ver este esta imagen que estoy poniendo aquí es un taller en donde se ve todo limpio todo mucho más estructurado más sencillo este el trabajador se ve inclusive menos con menos estrés por así decirlo o aunque trae presión pues obviamente está en un lugar donde no se va a tropezar con con a lo mejor el 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 yesero que está poniendo algo ahí o el de estructuras que a lo mejor dejó unas varillas en el piso tú estás en un ambiente controlado 100% pasando al siguiente punto sería el tema logístico el tema logístico tiene que ver específicamente con con todo el el manejo de materiales y esto es optimizar el despacho de los de del del material llevarlos de un lado a otro como les decía si es un prefabricado y si si es posible hacer el prefabricado obviamente tenerlo bien claro cuando va a llegar la instalación del piso uno dos del del uno al cinco entonces a lo mejor en vez de tener toda la cantidad de materiales en la obra puede ser que pues obviamente por pérdida o por manejo de de material dentro de la obra como bien decía mandarlos en un camión los cinco primeros niveles y obviamente ya sabes qué material requiere los primeros cinco niveles por el nivel de detalle que se está usando en los softwares que anteriormente comentaba y obviamente eso va a ser que en vez de que digas ah este ya llegó a la obra y ahora tengo que escoger cuál va a cuál piso o más bien llego y todo lo almaceno ya sé que todos estos inclusive hasta los puedo poner si 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 es posible este en en el lugar final en donde va o sea si va al nivel uno o nivel dos que lleguen nada más esos dos camiones en el caso de que sea posible este de una vez llevarlos al piso que le toca si es piso veintinueve o treinta eh llevas ese material que se se deje en esas en esas zonas y como ya está prefabricado en el caso de que sea así solamente ya es todo un tramo que nada más va y se ubica en la posición final eh y en el caso que ya aplica o sea obviamente no esperar a que requiera ya la instalación este de esa zona o que ya ya le toque a esa disciplina de aire acondicionado poner esas tuberías de agua si no llegas con ese material prefabricado lo pones en la ubicación final y ya dejas esa zona este preinstalada si es que todavía por ejemplo no llegan los evaporadores este pero ya por lo menos tienes tu ramificación preinstalada y prefabricada y ya nada más es de que lleguen los o en el caso de los de los de los cierres de para balanceo pues nada más esperar a que lleguen los evaporadores para hacer las conexiones de los cierres de los equipos pero ya tienes preinstalada tu tubería y entonces ese manejo de material o ese tiempo muerto de bajar y llevar todas las herramientas una por una ya lo reduces y esos puntos de instalación en la obra pues ya son los mínimos reduciendo también los riesgos de que haya algún tipo de mala instalación o detalle que pudiera generar por por este las condiciones en las que se encuentra la obra y obviamente optimizas toda esta manipulación de material este con una esto se puede generar con una gestión de carga de camiones como decía este la prefabricación en 2D también se puede hacer generalmente en 3D es como como se genera y como lo vengo diciendo pero en este caso de logístico en 2D es fácil llevarlo ya que este tenemos nada más un plano de la estructura del camión que son estándar para poder llevar el piso 1 piso 2 y piso 3 y a lo mejor y no llevar todo el material como vaya llegando que eso es otro de los temas en el manejo del material que llega a la obra y ahora hay que identificar en qué piso va este obviamente todos estos tienen que ver con despachos inteligentes y aunque se escuche a la hora de la obra complicado de ubicarlo o tenerlo en la mano es mucho más sencillo cuando tienes solamente estas cuantificaciones de prefabricados a toda la cantidad de accesorios que necesitas para hacer por ejemplo una conexión de bombeo o una distribución o en el caso de un riser una vertical para edificio si ya vienen con ciertos tuberías con su prefabricado yo sé que hay que meter toda la tubería en la vertical pero en la cabeza de la tubería ya puedes poner tus ramificaciones prefabricadas en donde pues ya la parte que no está instalada esa es la que entra en el en el cubo vertical de la tubería y este inclusive ya está como tiene ya sus anclas en hasta donde llega ahí están donde están sus anclas y todo ese tipo de cosas se pueden prever para poder hacer una instalación un despacho más inteligente en el tema logístico y como tema final tenemos la instalación y mantenimiento que esta es una de las cosas más nuevas por lo menos que yo he visto en el tema de herramientas de virtuales en donde lo que podemos hacer no nada más es que lo que instalas es lo que es lo que digo lo que diseñas es lo que instalas como se ve en esta imagen en donde aquí se ve un cuarto de máquinas que por un lado está como transformado y está este diluido en en un modelado en 3D y poco a poco se va viendo como en la realidad que está instalado prácticamente lo que modelaste que la intención es esa la intención de un modelado originalmente es que lo que modelas se trate de llevar lo más posible a la realidad y eso que significa que vas a tener los menos detalles y fallas posibles a la hora de llevarlo a la realidad entonces evitas muchos retrabajos obviamente ahorras tiempo en que estructuralmente luego sucede que la gente de construcción lleva unos tiempos muy diferentes a los de las disciplinas diversas de contraincendio eléctrico todas las que he comentado y resulta que ya está instalado ya está construida esa zona y porque como ellos van muy rápido o van con una con totalmente con otro con otro timing y no están totalmente todos alineados y cruzados en el mismo no van en la misma línea como bien decía la herramienta de BIM que todo todo se cruza este resulta que a ellos no les llegó el cambio de que o si el cambio de una trayectoria de tubería que va exactamente atravesando a cierta altura y resulta que ya llegas a la obra tú llevas con tu modelado y resulta que ya está construido y aparte exactamente donde deben de pasar las tuberías de agua está un castillo este ya colado y aparte es un punto de carga del edificio en donde evidentemente no puedes hacer una ruptura ahí porque es uno de los puntos frágiles del edificio y entonces tienes que hacer modificaciones de cuartos de máquinas eso es todo un tema que precisamente con el cruce de ingeniería hacia el modelado tanto arquitectónico como ingenieril se puede llegar a un punto medio que yo creo que es uno de los dolores de cabeza más grandes que yo he visto que es el cruce entre el diseño arquitectónico y toda la parte de ingenierías pues obviamente los arquitectos y las estructuras van con unos tiempos y con un diseño y la gente de ingenierías como son los últimos que normalmente entran después de que ya está hecha la estructura resulta que las modificaciones finales no las tuvo el estructurista y ahí es donde empiezan las modificaciones y ese tipo de cosas por ejemplo son las principales que se pueden evitar obviamente esto reduce los riesgos del proyecto como bien decía no hacerle un agujero a una a una a una trave de soporte inclusive hasta seguridad para los mismos trabajadores y como no hay no hay tantos cambios o esos cambios tan importantes en una obra pues obviamente no hay riesgos de seguridad de que el sistema esté funcionando adecuadamente o se agreguen algunas caídas de presión que al final este por esos cambios se generaron a la hora de la instalación del sistema de agua entonces todo este tipo de cosas es principalmente este lo que se puede evitar y en el tema de mantenimientos es muy parecido nada más que ahora con el nivel de detalle tan tan profundo que ahora tienen los softwares actuales con un nivel de detalle que se le dice 350 a 400 que es 350 en el tema de Revit que habla de 350 es cuando ya estás hablando de que ya tienes espacios para dar mantenimiento que en el dibujo ya aparece las zonas mínimas y máximas que debes de tener en las máquinas para mantenimiento o el lado en donde tiene que se darse el mantenimiento el nivel 400 en Revit ya habla inclusive de hasta el detalle del tipo de tornillo que usa la soportería o inclusive para un preislado en la tubería también ya maneja ese nivel de detalle si es que lleva algún aluminio un preislado encima de esa tubería la tornillería como bien decía para la instalación o el anclaje en el piso o si va colgada la tubería la soportería como decía entonces todo este nivel tan detallado como decía hace que pueda hacer unas inspecciones totales o parciales desde el inicio del proyecto y obviamente esto garantiza una correcta instalación en donde mientras más más planeado esté cada uno de estos puntos o menos detalles haya de cambio en la obra obviamente es mucho más segura y eficiente la instalación en donde aquí el diseño se hace junto contigo en la mente el software lo que hace es trata de tener todas tus ideas y puntos lo más precisa detalladas posibles para la toma de decisiones de cada uno de los instaladores tomando en cuenta una maniobra calificada y que no necesariamente tomes en cuenta una mano de obra que a lo mejor no esté calificada pero lo vas a usar más tiempo porque a lo mejor tienes que hacer más retrabajos porque a lo mejor la persona que estaba ese día no era la estrella o la adecuada y en este caso la intención es tener los recursos las personas y las herramientas más adecuadas para que tengas la mayor eficiencia en la obra que eso que significan los menores retrabajos las estimaciones las más precisas un manejo de costos mucho más adecuado y obviamente si tienes un ahorro de dinero al final del día eso va a ser que tu indirecto como contratista en general sea mayor porque los recursos están optimizados en cada uno de los puntos de la instalación y de la consumación del proyecto entonces esto todo indica y todo apunta a un aumento de capacidad también en un ambiente controlado como es un taller prefabricado y obviamente en la reducción del tiempo que pasas en la obra ahora estos son todos los puntos importantes todos los que mencioné son puntos para poder hacer o enfocarse en una instalación lo más eficiente y óptima posible y los retos que yo he visto típicamente en un modelado ya hablando específicamente de un diseño y modelado virtual solamente uno de ellos es modelar en 2D que es actualmente es lo que más he visto en México que todavía hay mucho 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 modelado en 2D y esto este ¿qué significa? hablando de eficiencias y optimización de instalación identificación de posibles problemas es obviamente la interpretación de los planos este listado de materiales normalmente es de manera manual cuando haces un diseño en 2D una coordinación de la coordinación de varios archivos en 2D al integrarlos pues no es es poco es poco este es muy ambiguo porque obviamente no saben como es en 2D no sabes si realmente están en las alturas correctas una disciplina contra otra este pues obviamente esa integración no es no es viable no puedes evitar algún tipo de empalme los retrabajos pues obviamente van a ser mucho mayores porque todo eso se van todo ese tipo de cuestiones o de cruces de ingeniería se van a ver pero en la obra cosa que muchos dirán bueno sí pero el modelado en 2D es muy barato muy barato comparado contra qué esa sería la pregunta yo creo que más adecuada porque si uno estima más o menos cuánto te cuesta un software de 2D contra un 3D obviamente si es más caro el de 3D pero cuánto te cuesta los retrabajos y los gastos en obra esa sería la pregunta adecuada o sea realmente el tener este modelado adecuado es mucho más costoso que todos los retrabajos los tiempos perdidos tiempos muertos accidentes fallas fugas este clientes no contentos pérdida pérdida de tu utilidad como de la utilidad del contratista por todos estos tipos de retrabajos cambios y modificaciones realmente ahí es donde está la pregunta creo yo que es la pregunta más más idónea y saber si realmente ponerlo en tela de juicios y y y revisar eso este ¿por qué modelado en 3D? este ahora me hago la pregunta bueno ¿por qué 3D es mejor que el típico 2D? bueno pues realmente este recolectando información de los mismos diseñadores me he dado cuenta que ellos mismos me comentan que el modelado es mucho más sencillo este cuando están modelando en 3D porque pueden ver espacios este o inclusive muchos de ellos ya saben algunos detalles técnicos que se necesitan para poder plasmarlos en un dibujo 3D obviamente hay una ingeniería de detalle como acabo de comentar que te evitas todo ese todo tipo como de ambigüedades en el dibujo 2D obviamente las dimensiones son más precisas porque inclusive los proveedores muchos proveedores ya tienen esa herramienta de compartirte el dibujo inclusive con el nivel de detalle de saber de qué lado se debe dar el mantenimiento de un equipo ya sea una torre de enfiamiento ya sea un chiller ya sea una bomba etcétera ¿no? este una generación de listados mucho más precisos y automatizada entonces quitamos un poquito el error humano en el tema de la cuantificación tanto de tubería como de de materiales este y como decía el nivel de detalle 350 en el caso de Revit para este el caso de mantenimiento por ejemplo aquí del lado derecho podemos ver una una bomba con succión y descarga en donde en el tema de succión en el lado de succión podemos ver como de color rojo este transparente o traslúcido este se pone esa zona y se marca a la hora que tú haces el modelado y lo pones contra una pared y estás invadiendo esa zona esa zona te lo te marca un error porque obviamente esa zona es específicamente para mantenimiento y ese es uno de los puntos que ayuda mucho este modelado 3D también para que cuando ya esté todo instalado también sea operable que quiere decir que tengas la gente que va a estar operando ese edificio o ese proyecto tenga los espacios mínimos suficientes para darle el mantenimiento o tenga los espacios y los recursos necesarios para darle el mantenimiento adecuado a cada uno de esos equipos o accesorios como se ve en este caso este o inclusive en las alturas por ejemplo normalmente en los cuartos de máquinas se hacen más pequeños en general pues porque hay mucha razón de que se hagan más pequeños porque tengan más espacio en las zonas comerciales vendibles en los proyectos que son comerciales que son ya sea oficinas centros comerciales inclusive los mismos data centers este donde el espacio apremia obviamente aquí se puede inclusive desde el modelado de la concepción del proyecto saber cuál es el espacio mínimo que pudieras mínimo o máximo que le pudieras dar a un cuarto de máquinas por ejemplo para que sea funcional y tengas el espacio más reducido en el cuarto de máquinas este y que sea operable por ejemplo aquí hay un ejemplo un poquito más claro en donde tenemos una reducción de espacios en el cuarto de máquinas en un modelado 2D normalmente pues por hacerlo sencillo y visible en un 2D se usa llevándolo a la realidad 480 metros cuadrados en este ejemplo y en el mismo ejemplo mismo alcance haciendo en un modelado 3D con la reducción de espacios y las alturas podemos inclusive saber cuánto cuán más pequeño se puede hacer un cuarto de máquinas y este es un buen ejemplo donde el mismo alcance de cuarto de máquinas lo podemos hacer un 50% más pequeño haciendo un modelado 3D haciéndolo 100% funcional y operable y eso quiere decir que estamos ayudando inclusive a que el proyecto obtenga espacios este para poderlos rentar si es un este hotel este o alguna área de juegos etcétera entonces hay muchas razones para poder hacer un modelado 3D y esto son otra explicación más precisa en donde aquí tenemos un diseño 2D de una instalación de un chiller en donde podemos ver que para poder en el 2D las instalaciones de las herramientas ya sea de las de las bridas y de todos los accesorios que se requieren obviamente van a ser mucho más complicado poder interpretar eso después de que se hace el modelado y pasa a manos del instalador pues obviamente ahí empiezan ahí es donde empieza como saber qué es lo que quiso poner aquí el modelador el que se la firma de ingeniería si puso este un tipo de válvula o a lo mejor y puso no sé una válvula mariposa con cadena porque estaba muy alto pero aquí no se alcanza a ver y entonces ya entra como la interpretación de cada quien y en el tema de 3D puede ser mucho más preciso y más detallado inclusive las profundidades y las alturas del cuarto de máquinas en donde por ejemplo aquí en la parte de en medio vemos el modelado en un Revit y en la parte derecha vemos la instalación hecha realidad que es prácticamente lo que se modeló y eso que quiere decir que aquí lo más seguro es que hubo los menos cambios a la hora de llevarlo a la vida real y esto es uno de los retos hacer ese cambio ese switcheo de apps porque es más sencillo o más barato hacerlo 2D o a lo mejor tratar de presentárselo a los clientes finales que vean todos estos ahorros que se pudieran lograr con un modelado con mucho más detalle hasta para el tema de operativo operativo pues esto es en general les agradezco mucho haberme dado la oportunidad esto es todo lo que vengo a presentar desde el día de hoy pues muchas gracias Luis, Brenda por todo el espacio y bueno pues quedo a sus órdenes muchas gracias Diego bueno te comparto algunas de las preguntas que nos hicieron por medio del chat Ana Jiménez ¿qué software son los que tú nos recomendarías? pues mira los que yo conozco no significa que sean los mejores pero he visto que funcionan en general bien por ejemplo este para modelado Revit es muy buena herramienta tanto para el diseño arquitectónico como para ingenierías o sea para agua helada para sistemas contra incendio eléctricos este para ductos para ductos también sé que también hay unos nuevos que la verdad es que los los conozco muy poco pero hay unos este que se llaman son fabrics que creo que se llama este que se monta sobre Revit y lo que hace es que puedes hacer tú prefabricados cuando estás modelando y ahí ya vienen dibujos para hacer ducterías preaisladas tuberías preaisladas que tú ya tengas diseñadas entonces a la hora de que tú estás haciendo tu modelado y tu trazado o sea después de que haces tu ingeniería y empiezas con todo tu trazado y modelado en Revit este ya puedes poner ahí tus tuberías y la verdad es que la herramienta que he visto que más funciona en general es este Revit este aunque sé que hay sé que hay muchas más herramientas pero es la que más he visto que funciona y por ejemplo proyectos que llegan de Estados Unidos también vienen en Revit y son aunque son muy pesados en el uso de informes de espacio en las en el espacio en las computadoras etcétera son muy compatibles con muchos softwares para la hora de integración de BIM y es una de las herramientas también que más usa muchos clientes o la que más familiarizados tienen los clientes obviamente la más familiarizada es CAD 3 CAD 2D y 3D es la la número uno la más usada este con mi experiencia pero yo recomendaría Revit este por por estos tres puntos ¿no? porque la ya hay mucha gente que ya en México que conoce la herramienta y la hace usar este los clientes finales ya se ya se están familiarizando la mayoría con ella misma por el tema de cuando se presenta el tema de costos y presupuestos y estimaciones ahí es donde les empieza a encantar este y pues que es compatible con herramientas para hacer integraciones BIM ¿no? este integraciones de ingeniería y de presupuestos y estimaciones que yo creo que es la la que yo recomendaría gracias José Luis Contreras buenos días ingeniero Diego aprovecho para saludarte me agradó mucho el tema de las piezas prefabricadas ya que nosotros también somos de la filosofía tiempo es más valioso que el dinero sin embargo me gustaría hacer una pregunta en base a tu expertise en relación de costo y tiempo ¿con cuánto tiempo debemos realizar el pedido de una pieza prefabricada considerando el fuerte problema en la cadena de suministros que estamos viviendo hoy en día y haciendo una comparativa directa entre ranurado y prefabricado ¿qué aumento debemos considerar para precios o es casi igual? eso es una muy buena pregunta y este yo creo que es el precisamente la carnita de esta presentación o el punto principal de toda esta presentación me gusta mucho la pregunta y más que nada porque la planeación es un tema bien importante y hoy en día con todo este problema de cadena de suministro que afecta a muchos proveedores incluidos nosotros no estamos exentos yo creo que para responder lo más concreto esa pregunta es precisamente estas herramientas que presenté el día de hoy te pueden dar una idea de los tiempos en los que van a estar llegando por ejemplo equipos los equipos chillers las torres de enfriamiento que actualmente creo que los el cuello de botella principal hoy en día en un proyecto son los equipos grandes por generalizarlo y no enfocarme solamente a un tipo en donde estamos hablando de que aproximadamente lo que yo he escuchado es que se llevan medio año o más de medio año en llegar esos equipos yo creo que el cuello de botella estarían en ellos para que puedas partiendo del que más se tarda todas las demás con tu diagrama de Gantt con los tiempos de entrega y partiendo del que más tiempo se tarda de ahí vas a poder ir sabiendo cuándo ir más o menos fincando tus pedidos conforme a esta herramienta que presenté el día de hoy o estas herramientas porque es un conjunto de herramientas en donde puedes hacer esta planeación de tiempos para saber y tener los materiales en tiempo y en forma porque en cuestión ya sea que lo vayas a hacer soldado o lo vayas a hacer ranurado obviamente ahí te van a marcar los tiempos y obviamente aquí viene un tema bien importante en el tema de soldado pues obviamente va a depender mucho de la disponibilidad de la mano de obra en este tema de soldado obridado porque hay gente que necesitas una gente debes de tener una gente especializada para soldado ya sea que sea certificado o no si debe estar especializado porque obviamente a lo que menos nos gustaría es que la obra tenga muchas deficiencias a la hora de que se está terminando de hacer la instalación de la tubería de agua este número dos es que no no tengas los recursos o herramientas para poder hacer que la gente esté trabajando porque puede ser que esté la gente pero a lo mejor y no es la herramienta o sea estoy hablando de hubo un desabasto a lo mejor de las de las pilas para de los gases que se usan para el soldador o a lo mejor no está la herramienta disponible o en ese momento puede ser que que haya fallado entonces agregas más elementos al tema de instalación de soldadura hibridado por el nivel de de especialización en la mano de obra y en el tema de ranurado lo puede hacer un instalador en general que a lo mejor acaba de llegar a a trabajar con el contratista que sea de una semana o de un día que que eso sí sucede la verdad es que lo comento por por experiencia propia en donde pues ese instalador acaba de llegar no 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 lo conocen pero pues el sistema ranurado es tan amigable y tan sencillo que pues eh los cursos se pueden dar de manera muy sencilla y fácil por por varios proveedores eh distribuidores o el mismo o nosotros mismo Victaulix sin costo y este y esos esos cursos son de medio día de un día de para inclusive hasta de dejarlos trabajando sin ningún tipo de problema siendo que sea nuevo en el tema o sea es así así de sencillo y así de 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 como se puede decir de amigable es el sistema entonces eh creo que ya respondí dos de esas preguntas que si sería por por cómo hacer un comparativo si es por un medio soldable o ranurado ahí tienes una una comparativa y otra es por ejemplo la que platicaba hace un par de minutos que ahorita la voy a presentar o la voy a poner que es precisamente usando una de las herramientas de prefabricado en construcción de planeación de ejecución en donde ya tienes estimaciones y costos que es esta slide precisamente en donde haces una estimación mismo alcance mismo proyecto mismo tamaño de tuberías nada más que uno es por sistema soldado y otro sistema ranurado cuánto te cuesta aquí podemos ver que hay una diferencia más o menos del 9% para este caso específico un ahorro de mucho más del 80% en el tiempo de la instalación esto considerando un prefabricado ranurado contra un sistema tradicional típico y esto solamente aplica para una sola bomba ahora si se replica como decía para tres bombas pues esto puede ser puede traducirse hasta una semana de ahorro en tiempos ahora respondiendo a la siguiente pregunta que me hicieron que fue cómo saber cuándo pedir el producto ranurado prefabricado bueno ahí lo voy a contestar en dos una es que si se pida directamente al fabricante que ya te llegue todo bien prefabricado como lo comentaba Yuri que así lo entregamos como Victaulic ya en una sola pieza con su certificado de que está todo bien todo bien instalado de punta a punta de ese prefabricado o la número dos es que pidas las piezas por separado y las instales en tu taller entonces puede ser que tengas un ahorro de una semana o dos semanas que lo que te llegue por separado y tú en tu taller hagas ese pensable con el soporte de Victaulic en este caso para que tu gente también esté capacitada y este y a lo mejor lo tengas puede ser que una semana antes ¿no? entonces realmente es una cuestión de días la diferencia entre pedirlo a un proveedor prefabricado o pedirlo este separado y tú hacerlo prefabricado porque también puedes prefabricar el tema abridado soldado en un ambiente controlado y en un taller que tengas todas las herramientas a la mano y tu mano de obra especial la de toda la confianza en tu taller este para evitar los más errores de instalación y detallitos posibles alineaciones este grúas etcétera todas disponibles para hacer un prefabricado adecuado entonces ¿cómo pedirlo? bueno realmente este acercándote junto con el proveedor como bien decía el cuello de botella a lo mejor serían los equipos grandes y tomando en cuenta el tiempo que te den para el prefabricado nosotros como proveedores BigTable te podemos decir la cantidad de días y conforme a tu programa de entrega y de instalación puedes tener pues obviamente el día más adecuado para con estas herramientas de software pedirlo con no sé este a lo mejor y tienes nada más 10 días para instalarlo digo si 10 días para instalarlo entonces a pedirlo con uno o dos meses de anticipación y cómo saber si lo vas a pedir en uno o dos meses de anticipación tomando en cuenta que sean ocho o seis semanas de entrega en el tema de las conexiones de succión y descarga de las bombas de BigTowlik pues también vamos hablando de que un punto importante que ingrediente importante que agregar sería el flujo de efectivo con estas herramientas usando un SAP o usando este un Salesforce que tiene que también que ver con el flujo de caja este de presupuestos y efectivo pudiera saber conforme a tu flujo de efectivo y los tiempos de entrega de proveedor cuándo sería el tiempo idóneo para pedir el material que no estés fuera de tu presupuesto y obviamente como es una herramienta que te va a decir cuándo más o menos hacer tu pedido para que no estés fuera de tus créditos y de tu flujo también hay que considerar que como ya viene prefabricado lo instalas en menos de en cuestión de horas como se ve en esta presentación y como en México sucede típicamente te pagan por avance y si tú llegas instalas tres bombas ya conectadas instrumentadas en no sé en un día tres bombas como está el ejemplo que podemos ver aquí pues obviamente te van a pagar eso tu avance por esa instalación ya en obra y aparte pues obviamente no tienes que revisar nada porque ya viene con un certificado de un proveedor o un soporte si es que tú lo hiciste en tu taller este de que eso está bien instalado es una revisión y una pre-revisión hecha en tu en tu taller y entonces en vez de que en un sistema tradicional te avientes no sé una semana y haces pruebas para ver si no hay fugas se puede tardar dos semanas y a lo mejor ese día te falló el soldador y a lo mejor le faltó una pequeña parte para que puedas hacer pruebas o todo ese tipo de cosas con un sistema ranurado un par de horas instalas conectas este inclusive a lo mejor por no poner horas pero poner días haces unas pruebas este ya te podían estar dando ese recurso mucho antes de lo que lo pudieras hacer por el sistema tradicional entonces creo que contesté con lujo de detalle cuál sería la respuesta a la pregunta gracias Diego para las personas que nos están pidiendo la presentación si nos pueden compartir su correo para que después ellos ustedes se las puedan enviar por favor sí claro bueno entonces nos las pueden compartir en el chat los correos de las personas que están solicitándola nos ayudarían bastante bueno la siguiente pregunta Luis Armando Amaya al momento de diseñar en un software y utilizar un método de análisis finito cuál sería el mejor método para hacerlo para HVAC esa es también otra muy buena pregunta para ese tema finito este si estoy entendiendo bien el sistema finito es para el esfuerzo y utilidad de los materiales a usar por ejemplo en este caso si estamos hablando de sistemas de tuberías de agua helada o agua de condensados específicamente para HVAC lo que estoy entendiendo es que con la pregunta es saber los puntos más débiles o de inflexión del sistema bueno pues realmente si queremos usar una herramienta como las que presenté esa yo sugeriría CATIA es una es una herramienta a lo mejor no muy nueva ya tiene muchos años en el mercado no muy conocida también pero es un software que ayuda a elemento finito que significa a los esfuerzos máximos y mínimos de todo un sistema de un trayecto de tubería este en donde simula en donde puedes tener una puedes tener fallas o los puntos más débiles del sistema ahora eso para eso sirve ese software pero también nosotros como BigTable también tenemos un departamento que nos enfocamos a revisión de proyectos exclusivamente para específicamente HVAC en donde podemos ver donde pudieran estar los puntos principales de vibraciones y ruidos en la tubería para poderlos atenuar por ejemplo por mencionar solo una por cada tres coples flexibles podemos atenuar más ruidos y vibraciones que cualquier manguera o este mango de nopreno que son los que se usan para atenuar los ruidos y vibraciones que generan las bombas o los chillers o las torres y evitar que se vayan a la tubería y estas a la vez que puedan tener algún problema de de fuga o de falla por estas vibraciones o de molestia porque al generar un ruido en la tubería y estas a lo mejor en un hospital o en una biblioteca o etc esos ruidos pueden ser inclusive hasta molestos entonces yo creo que serían dos respuestas una que es a través de un software que se llama CATIA que es el que es muy bueno para hacer el estudio de elementos finitos en materiales el material que vayas a usar ya sea CPBC ya sea HDP ya sea acero al carbón y todos los materiales que existen para tuberías de agua y la otra es soportarte con nosotros en el tema con nuestros ingenieros que tenemos en Big Tablet para poder atenuar esos ruidos y vibraciones generados por los equipos de HVAC gracias Diego adelante Sergio tienes un comentario hola a todos buenos días gracias Diego por la por la pregunta quisiera yo complementar a esta respuesta como bien comenta Diego hay softwares específicos sin embargo CATIA está más enfocado a diseño de piezas como tal en nuestro caso que es nuestra área hidrónica donde tenemos elementos de tubería no es poco usual que tengamos este tipo de estudios no es imposible habrá ciertos sistemas donde requieran mucho más análisis por ejemplo en áreas donde hay un asentamiento como lo que iba a ser el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México donde había terrenos fangosos y teníamos que determinar los asentamientos y cómo iban a generar o dónde se iban a generar estrés en ciertos puntos de la tubería a lo largo de esto hay otros sistemas donde la tubería va enterrada y tenemos que elaborar este tipo de sistemas para esto nosotros recomendamos dos tipos de softwares el KSR2 o Autopipe donde son nosotros los utilizamos cuando los clientes lo requieren está a su disposición y son softwares enfocados a tubería insisto para edificación comercial edificación industrial donde se tiene muy bien evaluado los sistemas o muy bien estudiados los sistemas difícilmente se pide un estudio como esto pero como referencia a KSR2 o Autopipe son buenos softwares para este tipo de sistemas y como dijo Diego pues Diego y todos nosotros que formamos parte del equipo de HVAC dentro de Victaulic podemos ayudarlos y asesorarlos en su momento y en donde ustedes lo requieran muchas gracias muchas gracias Sergio bueno pues por cuestión de tiempo creo que las preguntas pendientes se las estaremos enviando mejor a su correo para que puedan resolverlas este pues muchísimas gracias Luis te cedo la palabra para cerrar el webinar muchas gracias muchas gracias Diego muchas gracias a nuestros amigos de Victaulic por esta super interesante presentación la cual por lo visto en todas las preguntas que estuve viendo ahí de este chat ha sido sumamente beneficiosa quiero recordarles que la presentación también estará disponible en nuestra página web un par de semanas por favor denos para poderla subir a la biblioteca de la página tal cual como lo hemos comentado en meses anteriores las presentaciones que nos dan el favor de dar aquí todos los ponentes las tratamos de subir y dejar ahí en la página para consultas futuras bueno pues muy bien ahora las próximas sesiones y cursos que tenemos hacia adelante el 7 de diciembre perdón el 6 de diciembre el arquitecto romano no es cierto perdón el 7 es cuando estará disponible la presentación que nos dará el arquitecto Benjamín Romano sobre el nuevo aeropuerto de Puerto Vallarta la nueva terminal es un edificio net zero que la verdad es de suma 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 interés para todos los los aquí presentes por todo lo que implica que es el buen uso de la energía muchos de los temas que hemos estado viendo el día de hoy de ahorro energético no solamente de ahorro de tiempo de ahorro de ahorro en general entonces este la presentación estará disponible en nuestra página web y también en redes sociales también el 8 de diciembre el ingeniero Vicente Rodríguez y el ingeniero Mac Ascaño nos dará una un webinar para nuestra rama estudiantil sobre los motores IE5 y drives en sistemas de H, D, A, C, Y, R el que esté interesado también me imagino habrá una convocación para para en general para poder entender y aprender sobre este esta clasificación de motores ¿es correcto? Sí, es correcto nos estaremos haciendo llegar el mailing para el registro a partir del día de hoy Sí, ya nos hicieron favor de dar de dar esta charla pero ahora será dirigida a nuestros nuestros colegas de la rama estudiantil sumamente interesante también los invito a presenciarla puesto que también habla de temas de energía que es lo que estamos buscando promover y finalmente ya en enero el 17 de enero el ingeniero Gildardo Yáñez nos dará una charla para introducirnos a los que no estamos familiarizados con el tema de refrigerantes inflamables que es la nueva tendencia como ustedes saben en cuanto a todo lo que refiere a refrigerantes bueno pues me pues por mi parte es todo muchísimas gracias nuevamente a nuestros amigos de Vitaulic por su patrocinio por tan interesante charla les agradecemos infinitamente su patrocinio nuevamente y la plática y a todos los asistentes les deseo una buena 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 tarde una feliz feliz inicio de semana aunque ya estemos en martes y por ahí a los interesados en el fútbol bueno pues ojalá que gane México y podamos vernos en la siguiente en la siguiente fase de eliminación a nuestros amigos de Centro y Sudamérica también lo mejor para sus elecciones fuerte fuerte abrazo para todos y buenas tardes de Centro y Sudamérica